¡Hey! ¿Te apasiona la cerveza? ¿Te gustaría hacer cerveza y tener tu propia marca y crear un negocio redituable? Es hora de hacerlo realidad. Te invito a nuestro webinar gratuito, Conviértete en Maestro Cervecero. En este emocionante evento descubrirás las diferentes rutas para construir un negocio cervecero, construir tu propia marca y convertirla en un negocio redituable. Reserva tu lugar ahora y asegura tu acceso gratuito a este webinar. Conviértete el Maestro Cervecero y alcance el éxito que siempre has deseado. Te esperamos en el webinar. ¡Salud! ¡Reserva ahora! ¡Hey! ¿Tribo Cervecero? ¿Cómo están? Pero sin embargo, bueno, vamos a comenzar porque hoy es una noche muy especial y bueno, les voy a decir que vamos a sacar un nuevo curso y que vamos a platicar un poquito sobre esto. Es como un poco la conclusión que yo podría dar después de tener 15 años en el mundo de la cerveza y la verdad es que a mí me hubiera gustado muchísimo que alguien me hubiera explicado esto hace muchísimos años. Bueno, bienvenidos a este webinar de Conviértete en un Maestro Cervecero exitoso. Y la pregunta es, ¿te gustaría crear verdaderas cervezas extraordinarias? ¿Te gustaría construir de la cerveza un negocio que realmente puedas escalar? Bienvenido al webinar Maestro Cervecero exitoso. Esa es la finalidad de este webinar. A ver, denme un segundo. La gente que está en Zoom todavía, que son poquitos, de hecho tengo ahí a Iván. Métete a YouTube, Iván, y todos los demás. Les mandamos ya la liga para poder estar en YouTube porque ya no vamos a hacer la reunión en Zoom. ¿Vale? Perfecto, perdón. Bien. Y bueno, pues bienvenidos al webinar. Ahora sí, de manera formal. Bienvenidos al webinar Maestro Cervecero exitoso. Me da muchísimo gusto que estés aquí en Primera Cana. Te felicito por estar designando este tiempo para poder estar aquí en el webinar. Este webinar les va a dar información que no está escrita. No hay un libro donde platique pues todo este conjunto de información que vamos a dar. Realmente no está escrita. Y bueno, es un poquito la agenda del día de hoy. Vamos a hablar de los elementos de un emprendimiento exitoso. Vamos a hablar también sobre qué es lo que hace realmente una cerveza exitosa. Cómo podemos llevar a nuestra cerveza, hacer una cerveza extraordinaria, un buen producto que va a ser consumido. Vamos a dar varios regalos durante el webinar, ¿no? Durante el webinar vamos a hacer varios regalos, algo que nunca jamás antes hemos hecho. Vamos a hablar también de cómo fundar un imperio con baja inversión. Bueno, al final, al final, todos los asistentes les voy a dar un regalo, pero al final todos los hayan regalos en esta sesión del día de hoy. Y lo que más me interesa es el centro del webinar, es cómo fundar un imperio cervecero exitoso con una baja inversión. Y yo creo que eso es a lo que se enfrenta la mayoría de las personas. La cerveza, la verdad es que sí requiere una alta inversión como para poder empezar a producir. Pero ¿cómo puedes crecer tu marca cervecera sin tener una baja inversión? Vamos a hablar de desarrollo de marca, vamos a hablar de propuestas y ofertas de valor, vamos a hablar un poquito de cómo generar una máquina de ventas, vamos a dar un avance de premios de cervecera, vamos a premiar algunos alumnos de trigo cervecera. Y les voy a presentar un nuevo curso de ocho semanas que estoy muy interesado en hacer desde hace tiempo y que lo vamos a lanzar el día de hoy y vamos a hacer una rifa de premios y las conclusiones. Así que es un poco larga la sesión del día de hoy. Muy bien, pues vamos a comenzar. Para la gente que no me conozca rápidamente, mi nombre es Juan José García y tengo ya muchos años en la cerveza, aproximadamente 15 años. Desde hace 6 años he estado adquiriendo muchísima más experiencia porque he tenido la oportunidad de elaborar todo el tiempo cervezas distintas en estos últimos 6 años y para comercializar. No necesariamente hacer la misma cerveza, eso me ha permitido explorar un sinfín de diferentes estilos. Y bueno, algo que yo te quiero decir es que pues con el tiempo, un poquito con la ruta correcta, que fue suerte que yo encontrara la ruta correcta, no es porque yo la descubriera o yo supiera. La verdad es que yo me considero una persona que tuvo una suerte extraordinaria porque la vida me llevó literal por la ruta adecuada en el mundo de la cerveza. Y es un poco lo que yo te voy a platicar el día de hoy, cuál puede ser una de las mejores rutas para emprender en el mundo cervecino. Pero la verdad es que pues yo me volví experto, pues por suerte, por los años, obviamente también hice trabajo, estudié, pero principalmente he tenido grandes maestros, he tenido la oportunidad de estudiar con algunos de los grandes del mundo que, bueno, ya no son mis maestros, ya son también mis amigos, mi familia, de hecho son parte también del tipo cervecera, gente como Randy Mosher, como Brad Smith, como el mismísimo Dr. Charlie Manford, John Palmer, muchos, muchos más, la verdad. Y bueno, esto no te lo digo de ninguna manera para impresionar ni nada, al contrario, yo tengo mucho tiempo en la cerveza y entonces empecé antes que tú y por eso está adquirida esta experiencia, pero yo estoy seguro que tú podrás con el tiempo adquirir mucha más experiencia y con este tipo de cursos y de mentorías llegar muchísimo más rápido porque al día de hoy te voy a dar la hoja de ruta para volverte realmente un cervecero exitoso. Y bueno, yo creo que hay tres pilares muy marcados, en realidad yo diría incluso que son cuatro, pero tres pilares muy marcados en lo que es el mundo de la cerveza. Es toda la parte de la producción, la elaboración de cerveza. Sí, vamos a llamarle producción. Me gustaría llamarle más que elaboración, producción. Ahorita vamos a entender y descubrir bien por qué. Yo tenemos la parte de la marca y que vamos a hablar hoy de producción, vamos a hablar hoy de marca y luego viene la parte de las ventas y la parte de las ventas pues ya en el mundo de hoy toda la comunicación es a través de redes sociales. Entonces ventas que pueden ser comenzadas de manera local, de manera física, quizá, pero también potenciadas a través de estrategias digitales. Y el día de hoy voy a revelarles un poquito de información que de hecho no he platicado ni siquiera a los alumnos actuales de Tribu Cervecera. Vamos a hablar un poquito a lo mejor de módulos que se iban a salir en un curso que tenemos que se llama Ventas Brutales, pero que todavía no salen. Vamos a platicar esta información. Y el cuarto pilar que yo definitivamente creo que tiene el emprendimiento cervecero es la mentalidad, ¿no? El mindset, el mindset correcto. Está platicando yo con una chica de Canadá que tiene un proyecto cervecero. Ya lo tiene como desde hace un año y lo sigue como aventando, o sea, lo sigue como posponiendo porque no se siente aún preparada. Y es un proyecto muy interesante que tiene ya en Canadá. Ya está lista. Yo veo que ya está lista. Solamente le falta tomar acción, algo que se llama acción masiva. Acción masiva. A todos nos cuesta para abajo tomar acción y muchas veces creemos que todavía no estamos listos, que nos falta una cosa, que nos falta otra, que no estamos totalmente preparados. Entonces hay algo que se llama acción masiva. Y acción masiva es lanzarte. Lanzarte ahí, ir por ello en el camino y resolviendo todas las situaciones. Entonces esta chica ya está, pero la ha estado deteniendo su mentalidad. Cuando estoy hablando con ella, la animo un poquito. Estamos haciendo unas sesiones de accountability. No hay una traducción para accountability en español, pero quiero decir algo así más o menos como seguimiento y rendición de cuentas. O sea, ella me va diciendo que voy a hacer esto, yo me conecto con ella en una semana, me platica si lo hizo o no, cómo lo hizo, cómo le fue, y establecemos nuevos objetivos y lo volvemos a revisar después. Es una contabilidad y es una técnica que funciona cuando te cuesta trabajo hacer las cosas y rendes cuentas a una persona o a un grupo. De hecho es más poderoso el grupo, pero yo lo estoy haciendo con ella uno a uno. Acabo de hablar con un chico de España. Estuvimos en una reunión con varios otros cerveceros y me platicaba que su mamá es dueña de un lugar muy turístico en España y quien puede poner ahí una cervecería con un toque medieval, pero él todavía no sabe hacer cerveza. Sin embargo, ya tiene lugar, ya tiene la visión, ya tiene el proyecto armado. A lo mejor todavía no a detalle, pero ya lo tiene como armado, pero no sabe hacer cerveza. Entonces él está pensando lanzar este proyecto dentro de dos años. Entonces yo le comento que debe de lanzarlo antes porque este concepto que él tiene es interesantísimo y sería padrísimo que lo pueda llevar hacia el mundo mucho antes y que lo pueda hacer posible. Entonces esta parte de la mentalidad definitivamente es fundamental porque la mentalidad te va a dar ese empuje, esa certeza de que estás haciendo lo correcto y que debes de avanzar para poder llegar ahí. Entonces muchas veces es un grupo de apoyo. Entonces tenemos la producción, tenemos la marca y de ahí las ventas, aunque ustedes lo crean, las ventas se dan automáticas. ¿Verdad? Esto es real, esto es real. Ustedes trabajan, como vamos a platicar el día de hoy, con parte de lo de la producción, con parte de la marca, las ventas se pueden ir dando de manera incluso automática. Y si tienen la mentalidad correcta. Mucha gente cree que las ventas es la parte difícil. Sí es la parte difícil cuando no sabes qué hacer, cuando no estás preparado para que las ventas se den, pero una vez que tú preparas previamente, todas las ventas se van dando de manera automática, literal. Y bueno, ¿cuál es el fundamento de un negocio? El fundamento de un negocio es vender algo a alguien. En el caso de la cerveza lo tenemos muy claro, porque ese algo que vamos a vender es una cerveza. Aquí no tenemos, podemos ser innovadores, por supuesto, pero no tenemos que inventar de ninguna manera el hilo negro, en lo absoluto. Vamos a vender una cerveza, podría ser innovadora, algo así, pero las cervezas normales, tradicionales, ya tienen un nicho muy claro, muy específico. La gente los entiende, no es un producto que tengamos que estar explicando. Entonces es como muy fácil vender cerveza, porque es algo que es muy claro, aparte se ha venido haciendo desde hace miles de años, la gente está enganchada con la cerveza, no tiene que comprender. Aunque, aunque, debido a que muchos cerveceros han hecho mal trabajo, la cerveza artesanal está un poco quemada. Entonces aquí es donde nosotros tenemos que tener un buen trabajo. Entonces debemos de realmente crear o diseñar un producto para que el consumidor quiera comprarlo. Dice de esta venta automática, el consumidor desee hacer esta transacción y que la repita. Entonces en la parte de la producción el producto es fundamental. En otro tipo de productos o servicios es más complicado el diseño de producto. Hay toda una ingeniería de producto, ingeniería de servicios, porque tenemos que entender quién es el audiencia o el público objetivo o esos potenciales clientes que vamos a tener y qué es lo que requieren. Pero lo que hace la cerveza es fácil, o sea, es muy fácil. Ahí tenemos ya ganado literal el 80% porque la gente que vende es una cerveza. Ok, yo quiero, se interesa. O sea, yo con la gente en una fiesta, en una reunión, le dicen, oye, ¿tú qué haces? No, pues yo sé hacer cerveza, yo hago cervezas. Todo el mundo se interesa. Todo el mundo empieza a preguntar y todo el mundo quiere televender, todo el mundo quiere probar. Entonces ya tenemos ganado esa parte que necesitamos un producto bien hecho. O sea, una producción, una producción estable, constante y de calidad. Vale, bueno, y de esta manera la gente pues se puede enganchar con su producto y quería repetir esa transacción varias veces. Entonces, ¿qué sería una cerveza exitosa? Una cerveza exitosa yo la defino simplemente como una cerveza que brinda una experiencia sensorial agradable y puede llegar incluso a asombrar al consumidor arrancándole un guau. Sería para mí una cerveza muy exitosa. De hecho, considero que es exitosa cuando simplemente la experiencia sensorial es agradable y las personas la quieren repetir. Pero si además de eso sorprendemos al consumidor con la práctica, guau, no me esperaba esta gama de sabores. Es que no me esperaba que fuera tan tersa, que fuera tan agradable y que tuviera toda esta multidimensionalidad. Entonces eso es todavía más una cerveza exitosa. Sin embargo, sin embargo, yo creo que podemos crear un negocio redictuable y un negocio exitoso con que tengamos una cerveza, una experiencia sensorial adecuada, agradable. O sea, no es tan necesario, tan necesario, llegar a impactar al consumidor y arrancándole ese guau. Pero en el mejor de los casos, si fijan, el camino es fácil. Porque no necesitamos llegar a ese guau necesariamente. Y además, como vamos a ver más adelante, en el caso de la cerveza, en comparación con los productos o servicios, cada cerveza tiene una personalidad única, una propuesta única, un nicho único. Entonces es como fácil competir. O sea, no competimos como que nos situamos en una categoría ante los ojos del consumidor, ante la mente del cual el consumidor es una categoría que quizá no existe. Entonces el consumidor quiere la cerveza, la cerveza que nosotros hacemos, y no la puede conseguir fácilmente y no la puede comparar con las cervezas de bojón industriales porque estamos en otra gama, en otra categoría. Entonces realmente es un terreno que es muy fértil. Si han batallado con ventas o saben que muchos cerveceros batallan con ventas o que es la parte difícil o que la venden, es porque no comprenden toda la construcción y toda la conceptualización de un negocio desde sus inicios. Y eso es con lo que tenemos que trabajar, ¿no? Además de trabajar en la producción, que es lo que ahorita estamos viendo. Estamos viendo el tema de producción. Entonces en el tema de producción, crear una cerveza que sea muy bebible con una buena experiencia sensorial. Adicionalmente le vamos a agregar a la cerveza atributos de marca. Esos atributos de marca van a vestir a la cerveza, la van a potencializar más. Yo tengo una muy buena cerveza, una Stout, la prueba, rica, sabrosa, bien balanceada, redonda, sabores, notas de chocolate, caramelo, no sé, caramelo, tabaco, vainilla, me gusta, bien carbonatada, además es consistente entre botella y botella. Y adicionalmente eso tiene un diseño gráfico atractivo. Tiene la marca, tiene un nombre que refleja ciertos valores, que comunica algo. Si adicionalmente atrás tiene una cierta leyenda, todo eso nos va a enganchar a los consumidores y va a potencializar toda su cerveza. Esto no ocurre tan fácil. Ustedes se dan cuenta, esto no ocurre en otras industrias donde los productos tienen que ser, tenemos que hacer una ingeniería más a fondo, más detallada del producto y no se diga de los servicios. Y además competimos con otros consumidores. Y en el caso de la cerveza, no. La cerveza realmente es un negocio extraordinariamente noble cuando lo entiendes y cuando lo sabes hacer. ¿Vale? Vamos bien hasta ahí. Díganme aquí en los comentarios. Tenemos muchísimos comentarios. Me encantaría hacer una pausa para ver comentarios. A ver, es que tuvimos problemas al inicio. Javi, ¿cómo estás? Javineras. Jancel Zahid, todos Vargas. Hay algunos comentarios que me salté. Javier, José, es que hay muchísimos, muchísimos, me ha hecho gusto. Está muy participativo el grupo. Iván, ¿cómo estás? García Padilla, Ancel, Carlos, Pablo, Edwin, Francisco. Excelente. José, Carlos, Lauro. Wow. Muy participativos. Vamos a tener tiempo para estar platicando mucho más. Buenas noches, Daniel Asensio. Qué gusto verte, Cliff. Hernán, ¿cómo estás? Laura dos Santos. Hernán Sepúlveda. Marcos. Jonathan Antonio. El revenderto. Hernán. Edic. Jonathan Carlos Roy. Iván Rodolfo. ¿Cómo estás, Iván? Saludos a Perú. Orlando, ¿cómo estás? ¿Cómo estás? Wow. Muchos comentarios. Miguel. Saludos, saludos. Saludos. Bien. Bueno, creo que entonces vamos, vamos, vamos bien. Vamos sobre, sobre la línea correcta. Saludos a Ecuador, Cristian. ¿Cómo estás? Bueno, entonces, ahora, algo importante es que, aunque nosotros, porque aquí, aquí yo hice mucho, una confusión con la cerveza, aunque nosotros hacemos la cerveza por ocasión, muchos de nosotros, la cerveza debe de ser una actividad autosustentable y que nos permita crecer. Eso, eso es, eso es importante, ya que de esta forma podemos hacer llegar esta creación que causa una experiencia agradable, esta creación, esta cerveza, que hace bien, que hace a la gente feliz, podemos llevarla a más personas. Entonces, el nosotros crecer nuestra cerveza, el nosotros distribuir nuestra cerveza cada vez a más personas es un acto de amor, estamos haciendo bien. Y esto es general para todas las soluciones, todos los productos, todos los servicios satisfacen, satisfacen un deseo, como en el caso de la cerveza, satisfacen un deseo del consumidor o solucionan un problema de ese futuro consumidor. Imagínense que yo tengo una enfermedad y, 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 pues, a mí me encantaría tener una cura, ya no quiero sufrir, quiero solucionar ese problema y que ustedes tienen la solución. Pero porque a ustedes no les gusta vender, porque ustedes creen que no están preparados, porque ustedes creen que a lo mejor necesitan aprender más y lanzar ese proyecto entre los dos años, me dejan literal a mí morir. O sea, cuando, cuando su solución podría salvarme la vida, ¿no? Entonces, fíjense cómo, cómo, eh, cómo de cierta manera, cómo de cierta manera el, nosotros lo que hacemos impacta, impacta de manera positiva en el mundo, ¿no? Ahora, obviamente la cerveza no como tal salva vidas, pero seguramente inspira gente. La cerveza reúne a las personas. A mí me ha tocado ver familias que estaban separadas por años y se reunieron en un lugar en torno a la cerveza, celebraron la Navidad en torno a nuestra, a nuestra cerveza, familias que se reconciliaron, padres que se reunieron con sus hijos después de años de no verse y celebran y nos une ese vínculo de nuestra cerveza, bodas, yo he hecho cerveza para muchas bodas, sé que algunos de ustedes también he hecho cerveza para muchas bodas, porque, bueno, hay una cervecería en un hotel, pero como, digo, a propósito de eso, ¿no? Pero me da gusto ver que se reúnen y que tienen todos los invitados, las personas, y que a la gente le dan la cerveza a la boda con los nombres de los novios y con esto conmemoran. Entonces, si bien no es como tal que va a salvar una vida, o sea, no es un impacto así como crucial, pero hay grandes momentos de felicidad y es parte de la vida de las personas. Entonces, ¿por qué no hacer llegar a más gente? ¿No? Bueno, aquí tenemos una imagen de mis amigos de Brudach. Bien, ahora, ¿cómo podemos llevar a nuestra cerveza a ser extraordinaria? El primer paso es entender a detalle todo el proceso de la elaboración y qué ser, qué queremos obtener de cada una de las partes del proceso. La cerveza es una cadena de procesos y debemos irlas ligando y haciéndolas correctamente. También tenemos que entender que cada ingrediente debe de tener un propósito en la composición de la cerveza. He visto muchos cerveceros que ponen ingredientes sí porque sí. Esto lo analizamos y tenemos que hacer el curso de diseño de recetas, un curso larguito, donde explicamos cómo debes de hacer primero el diseño conceptual de la cerveza y de ahí vas creando la receta y que cada ingrediente va a jugar un papel y un rol en la experiencia sensorial de la cerveza final. Entonces, no debemos poner ingredientes solo por ponerlos. Y algo bien importante es también desarrollar nuestros conceptos, tanto de la cerveza, del estilo, de la experiencia sensorial que va a dar, como de la parte del nombre, como de la parte del nombre, como la parte de la imagen gráfica, de los valores, de la historia que pudiera tener mi etiqueta, centrados en el consumidor, pensando en el consumidor al cual está dirigido y como dedicando a esta cerveza para que enganche con él. Y entender que todos estos atributos de marca, que los vamos a practicar un poquito después y toda una historia que pudiéramos asociar a nuestra cerveza, potencian la posibilidad de que la cerveza, que el consumidor se enganche con nuestra marca y que se vuelva un fiel consumidor de ella, ¿no? O un fiel bebedor de ella. De eso se trata. Ahora, en la parte de la opción de cerveza, ¿qué es lo que tenemos que cuidar? ¿Cómo podemos crear nuestras extraordinarias? Bueno, elaborar cerveza básicamente es nosotros generar azúcares, la parte como corazón, ¿no? Extraer sabores, aromas y azúcares de los cereales para que la levadura fermente estos azúcares, produzca otros compuestos a partir de estos azúcares, entre ellos dios de carbono, etanol, muchos otros compuestos de sabor que van a dar lugar a la cerveza. Tratamos todo el proceso de elaboración. Obviamente que este webinar nos va a dar tiempo de revisar cada una de las partes, pero sí me gustaría comentar algunas cosas curiosas y decirles que tenemos cursos especializados de cada uno. O sea, tenemos clases y cursos especializados de cada proceso de elaboración. Cada una de las partes del proceso, incluso algunas partes que ahí, digo, se obvian, como la parte del enfriado, por ejemplo, que no aparece ahí en ese diagrama porque realmente está simplificado, ¿no? Pero tenemos cursos muy a detalle y sí es un proceso, una curva de aprendizaje el poder dominar cada uno de los procesos. Entonces, yo voy a dejar esto para que la gente que pueda entrar a Tribu Cervecera y que, de hecho, el día de hoy vamos a hacer unas rifas. No les quiero adelantar. Va a haber unos regalos al final del webinar. Pero la gente que entra a Tribu Cervecera o que esté en Tribu Cervecera puede disfrutar de los cursos. También tenemos clases gratis en YouTube. También veo, por ejemplo, unas clases buenísimas de maceración, tengo unas pláticas de fermentación, de maduración. Entonces, también hay mucha información que es como a fondo. Pero, bueno, hacer cerveza básicamente se trata de romper los almidones y transformarlos en azúcares para que la levadura los consiga y los pueda metabolizar y pueda generar la cerveza produciendo, entre otras cosas, alcohol etílico. ¿De dónde tenemos el azúcar? Los cereales son ridículos en almidones. Los almidones son unas moléculas grandes que son los polímeros. Esto es como si fuera un tren, donde el tren es el almidón, es el polímero, y cada vagón es un azúcar, pero están unidas por un enlace, un enlace que se llama, pues, un enlace glucocídico. Entonces, nosotros lo que hacemos en el proceso que se llama macinación es romper esos enlaces. Esto se hace a través de unas moléculas que se llaman enzimas, que funcionan como unos cuchillitos, como unas tijeritas. Eso es lo que hace el cervecero, romper esos enlaces glucocídicos. Pero esto ocurre de manera natural porque están ahí presentes las enzimas. Esto lo tendríamos que estudiar más allá y les digo, tenemos clases que duran tres horas donde solamente se habla de este tema. Así que esto es profundo, pero quiero que vean cómo a veces cuando comprendes qué sucede es muy fácil de controlar. Entonces, lo que nosotros queremos es romper esos enlaces que están representados por vagones o en la parte de abajo, cada hexágono, que son hexágonos porque es una molécula de glucosa que tiene seis carbonos y cada parte del hexágono es un carbono. Y están unidos por un enlace que se llama glucocídico, pues un enlace entre carbonos. Si yo rompo el enlace, ya rompo la molécula y desprendo un azúcar. Y esa azúcar la levadura la puede consumir y puede producir etanol. Y eso es lo que yo deseo. ¿Cómo lo rompo? Bueno, con las enzimas. Eso pasa, pero la realidad físicamente lo que yo debo de hacer es hacer una infusión con mis cereales. En este caso, con mi malta de cebada malta, significa un cereal que fue previamente germinado. Se germina para que se generen estas tijeras, estos cuchillitos, a grandes rasgos. Eso es lo que requieren saber, ¿no? Entonces, yo la malta, pues no la germino. Normalmente ya la compro. Aunque un cervecero, que vamos a hablar un ratito con él, que sí, él sí germina. Y la cebada, pues pudimos tener la sesión de Zoom porque íbamos a hablar con él. Bueno, aquí un comentario va a ser, bueno, o si por donde llamamos por teléfono. Entonces, no, no le voy a poder llamar por teléfono, porque no tengo mi teléfono aquí. Bueno, bien. Entonces, ¿qué necesitamos saber? ¿Cómo vamos a hacer la maceración correcta? La maceración se lleva a cabo cuando tú haces una infusión. O sea, pones agua caliente junto con el cereal y lo fijas a una temperatura porque las ensimas trabajan a una temperatura específica. Esa temperatura es de 67 grados y un tiempo específico. Tú debes de macerar a 67 grados durante una hora. Tú tienes que poner el agua caliente con los cereales a 67 grados durante una hora y vas a tener un rompimiento, o sea, hidrólisis, hidro de agua, y si se romper vas a tener un rompimiento correcto y adecuado de las cadenas de almidón. Y eso es lo que deseamos. Entonces, cuando tú conoces el proceso de maceración, ¿qué es lo que pasa? Y sabes que lo que debes de hacer es poner la temperatura justo a 67 grados durante una hora, o se vuelve muy fácil. ¿Podrás entender a mayor profundidad esto? Les digo, tenemos clases donde lo vemos a mucho mayor profundidad. Tienes horas para explicar a detalle todo lo que ocurre, cuáles son las ensimas, cuáles son las cadenas de almidones, todo. Pero de manera práctica, si tú comprendes muy bien ese proceso y qué sale del proceso y qué debe de entrar al siguiente proceso y qué ocurre en el siguiente, cómo se van encadenando, vas a hacer cervezas extraordinarias. ¿Vale? Entonces, hay algo que se llama la ruta crítica de la cerveza. Y es el primer regalo que yo les quiero dar. Esto es algo sencillito también. Si tú a lo mejor lo estuviste en vivo en el webinar, o la gente que ahorita sí está en vivo, y puedes hacer YouTube, lo puedes hacer también después. Ustedes pueden ir a tribucervecera.com, a la página, y hasta arriba, ahí sí se fijan, eso es una pantallazo, una captura de pantalla de tribucervecera.com. Hasta arriba dice, clic aquí, y obtengo gratuitamente un reporte por elaboradas cervezas extraordinarias. Le dan clic y les va a llegar una serie de mails donde les va explicando cuál es toda esa ruta crítica de la cerveza y les va a ir dando algunos consejos. Para empezar en el molido, debemos de moler lo más fino posible sin producir harina. Si producimos mucha harina, la cerveza nos puede quedar turbia y aparte se nos pata el fondo falso. Entonces, necesitemos moler, no grueso, porque no tendríamos un buen rendimiento. O sea, dejaríamos azúcares ahí, ahí las perderíamos. Azúcares sobre la mesa. Tenemos comidones que se convierten en azúcares. Entonces, tengo que moler fino, pero no tan fino. En la maceración, macerada a 67 grados durante una hora y hacer bien un proceso que se ha malagado. Hay algunas proporciones nada más del agua, que es sencilla de entender también. Ahorita no lo voy a explicar. Pero es sencillo, o sea, es fácil de entender. Y ahí entra el hervido. En el hervido, pues, tenemos la parte de la adición del lúpulo y la coagulación de proteínas. Entonces, es sencillo. Entonces, voy arrastrando cada uno de los procesos para poder hacer una cerveza solidaria. En el hervido quiero que se isomericen, que se llama el proceso. Es un cambio físico que le ocurre a las moléculas de amargor que vienen de los lúpulos para que amarguen, para que se vuelvan suave. Entonces, quiero extraer el amargor de los lúpulos y quiero que las proteínas se coagulen para que mi mosto se vuelva más claro. Y entonces, esa es mi variable, un mosto claro. Luego, en frío, tomando a fermentador, previa oxigenación, yo tengo que fermentar, cuidar las temperaturas de fermentación, y así vamos. Entonces, realmente, cuando tú entiendes eso de manera general, puedes hacer cervezas increíbles, extraordinarias, y de manera muy fácil, y no te falla, porque tienes toda la comprensión. ¿Ok? Entonces, por ejemplo, aquí tenemos las temperaturas. Esta es la explicación de por qué a 67 grados. No la voy a dar, pero de manera práctica, ustedes pueden más ser a 67 grados, a lo mejor podríamos entender. Hay algunas enzimas que generan azúcares no fermentados, que me dan propieta escura, otras enzimas que me dan las azúcares que se convierten en alcohol, pero si yo macero a 67 grados, va caldo bien mi cerveza. Si yo voy comprendiendo toda la ruta crítica de la producción, voy a poder hacer una cerveza extraordinaria. Y de eso se trata, ¿no? Por ejemplo, aquí, esta es una diapositiva donde explicamos toda esa parte física del proceso de maceración y cómo se lava, ¿no? Y pues nomás el pantallazo no lo voy a poder explicar ahorita, obviamente, ¿no? Explicamos la parte del hervido, cómo los lúpulos que hervimos mucho tiempo, que es la gráfica en rojo, dan amargor, pero el aroma se volatiliza y el sabor también se va. El aroma es lo primero que se volatiliza, se evapora. Entonces, el ver este tipo de información nos va dando una comprensión rápida y vamos obligando los procesos y la verdad es que en poco tiempo podemos estar haciendo cervezas de primerísimo nivel. Simplemente si voy entendiendo toda esa canada de procesos, tengo quien me lo vaya explicando de una manera fácil y sencilla, ¿no? No vienen las partes de la fermentación, porque no es otra diapositiva que es parte de una clase. A mí me gusta mucho esta diapositiva porque bioquímicamente y biológicamente es muy incorrecta porque este es un estudio que se hizo de la levadura en 1839 por parte de dos científicos alemanes que se llaman Joseph von Libiek y Friedrich Wohler y ellos proponían que la levadura era un organismo, un microorganismo, que comía azúcar y la digería en su sistema digestivo y literal orinaba alcohol y explotaba dióxido de carbono. Conceptualmente es muy atinado, conceptualmente tenían toda la razón, biológicamente es extraordinariamente incorrecto. O sea, usted le enseñan a este biólogo, grita y se vienta por la ventana. Y sí, o sea, comprende por qué y ya de aquí, bueno, a partir de aquí varios empezaron a estudiar esto y hasta que se descubrió que las células eran organismos unicelulares y cómo hacer el proceso metabólico a través de transportarlo y carnear las azúcares al interior de la célula y a través de un complejo sistema de enzimas que van rompiendo, que van literalmente rompiendo, haciendo la glucólisis, ¿no? rompiendo las azúcares para poder aprovechar y generar moléculas de energía. Entonces, un proceso complejo lo tenía. Entonces, bueno, esta es una simplificación, lo que hace la levadura, pero a mí me encanta esto y conceptualmente se puede entender muy bien y nos ayuda a entender qué hacer, cómo sucede, qué hace y cuáles son los parámetros que tengo que cuidar en esa ruta crítica. Y la cerveza es bella. Vean, una fotografía para mí, para mí es una obra de arte, esto es una cervecería en Bélgica, eso es una cueva. Una cueva, obviamente, después la acondicionaron un poco, se fijan ahí tiene pibis y todo, pero es una cueva, es una cueva natural y la acondicionaron y tiene estos viejos poneles de madera donde se fermenta. Aquí no se inocula levadura. La levadura ya existe en la madera. De hecho, no es levadura pura, es una microbiota residente en la madera que es una combinación de diferentes levaduras, de algunas levaduras silvestres, y algunos otros microorganismos que le dan un sabor particular a la cerveza, porque la levadura es la que va a determinar el sabor final de la cerveza. Entonces, fíjense cómo en estos fermentadores abiertos, donde se hace estas cervezas, que se llaman de fermentación espontánea, el nombre es incorrecto, pero tradicionalmente, así se les dice, se pueden hacer estas cervezas que son únicas y únicas en el mundo. Si tú quisieras hacer esta cerveza, es muy difícil, porque no tienes esa microbiota. Se puede reproducir, por lo menos para algunos lotes, a uno, dos lotes, tres lotes, pero después se va degenerando. Pero es algo bello, el poder hacer cerveza cuando comprendes bien lo que pasa, porque vas a crear cervezas de gran calidad y entender los tipos de levadura, cómo trabajan, la mayoría de la gente sabe que hay el silager, pero hay otros tipos de levadura y yo estoy seguro que con el tiempo, ya no nada más se van a usar las economistas serivicia y las economistas pastorianus o cosmogensis, como se le suele llamar a las lager, van a empezar a usar eubayanus y otras levaduras. Y de hecho, después también vamos a empezar, de hecho ya existe, pero vamos a empezar a usar ya mucho levaduras modificadas genéticamente y el mundo de la cerveza se va a volver extraordinario. A propósito, ya hablaba con Iván en la tarde de cómo reproducir levadura y justo lo que estaba haciendo yo con ese matrase de foto ya tiene algunos años ya, pasaron muchos años, fácil. Se ve en mi cara, vean, ya ahora tengo mucho más ojeras. Bueno, y dentro de toda la parte de la producción hay muchas cosas que entender, la parte de la fermentación, de la maduración, la parte del acondicionamiento, ¿no? ¿Cómo condicionamos una cerveza para que al final quede lista para ser empacada? ¿Cómo la clarificamos? En realidad estamos viendo, por ejemplo, algunos métodos de clarificación donde se utilizan algunos, se llaman coadyuvantes, ¿no? Algunos compuestos que ayudan a coagular proteínas, fenoles, ¿no? Que los absorben y eso hace que la cerveza vaya quedando clara y brillante. Entonces, si tú comprendes cada parte del proceso de manera, digamos, individual, por así decir, y sabes qué debes de esperar del proceso anterior y qué debes de seguir desde el proceso y cuáles son los parámetros que debes de seguir, que son sencillos, puedes hacer una liga de cada una de las fases del proceso y tener cervezas realmente extraordinarias. De eso se trata. Y luego viene lo que yo literalmente le llamo el cuello de botella. El cuello de botella es el envase. ¿Cómo vamos a envasar la cerveza? Y para mí es otra parte del cuello de botella porque es generalmente envasar de manera sanal es muy complejo y ahí perdemos mucha calidad y tenemos riesgos. Y envasar con equipo o el que está en pantalla, por ejemplo, es muy caro, ¿no? Es muy caro. Pero una cervecería que realmente quiera hacer cervezas de calidad pues debe tener un buen equipo para envasar, ¿no? Y cuidar la desinfección de las líneas, la desinfección del equipo, de los envases, evitar a toda costa la inserción de oxígeno porque oxida la cerveza. O si se fijan parte de la producción aunque es bonita y es bella y es buena obra de arte, requiere bastante conocimiento, bastante dominio del tema, requiere expertise, o sea, experiencia y requiere equipo. ¿Se dan cuenta hasta aquí? No viene todavía una parte posterior que es la parte del almacenamiento de la cerveza. Les quiero comentar algunos datos curiosos. ¿Sabían ustedes que desde 1875 se documentó el efecto de la luz sobre la cerveza, lo que se llama Light Stroke o el golpe de luz que hace que la cerveza se azorrille? Sin embargo, no es hasta el 2001 en el que se hace un estudio y se describe el proceso que azorrilla la cerveza que es cuando la luz de una cierta longitud de onda rompe unos compuestos de lúpulo y produce un tío, un tío es un compuesto aromático que da este sabor azorrillado que se llama 3MBT y ¿sabían ustedes que el 3MBT es uno de los compuestos químicos que más nombres tiene? Todos los compuestos todos los nombres que están viendo en pantalla se refieren al 3MBT como también dicen los americanos el 3MBT pero tiene muchos otros nombres ¿no? 2-butano-1-3-metil metilo 3-metilo 2-butano-1-tiol y así bueno todos los demás nombres que están viendo ahí son los nombres del 3MBT pero se refieren exactamente a la misma molécula que da este sabor azorrillado que en México muchas veces la gente dice y es un lito que es porque la cerveza se enfría y se calienta y no es porque la cerveza le da la luz ¿y sabían ustedes por qué las cervezas las cervezas industriales saben mal por qué la Corona por qué la Sol por qué grupo las cervezas de grupo modelo se habla de México pero ustedes interponenlo en sus países porque estas cervezas no saben bien a ustedes no les gustan por eso están en el mundo artesanal yo me comí una modelo ayer que me ofrecieron estaba yo analizado los sabores y me dijeron está dulcecita y la analicé sí estaba buena sabía bien clarita las maltas y tenía un toque de dulzor me gustó en la nota las maltas obviamente es una American Light Lager es una Mexican Lager es una cerveza ligera me pareció bien pero la parte de la amargor es donde nada más no puedo la parte de la amargor era mala muy mala había un lúpulo ya muy degradado ya sin aroma sin sabor solamente con un amargor un amargor y rancio bueno a lo largo de estos 15 años he tenido grandes oportunidades de hecho he tenido oportunidad de dar cursos en cervecerías con Constellation Brands y he tenido oportunidad de ver los procesos de las cervecerías industriales pero no solamente desde visita porque hay visitas hay tours guiados algunos cerveceros de repente van a los tours yo he tenido la oportunidad de estar realmente adentro y entender bien cuáles son los procesos y verlos y ver todo lo que hacen y hacen dos cosas que en mi opinión degradan mucho la cerveza cuando ellos maceran porque he estado en las salas de cocción en Constellation Brands hay un toma muestras del mosto y bueno con ese toma muestras se mide la densidad y lo puedes probar y yo tuve la oportunidad de probarlo sabe increíble sabe igualito al mosto que nosotros hacemos de la mejor calidad y lo que hacen es que ellos van estandarizando van tomando muestras y tienen un rango pequeño y si le falta azúcar pues lo tienen que corregir si le sobra azúcar tienen que diluir un poquito para siempre mantener esta consistencia tienen altos controles de calidad en un área de laboratorio es grande las áreas de laboratorio entonces pero el mosto es igualito ¿por qué sabe feo la cerveza? bueno hacen dos cosas que dañan a la cerveza una vez que terminan de macerar pasan el mosto por un tubo y tienen algo que sea un evaporador entonces calientan es un tubo es una tubería que tiene un dispositivo que calienta rapidísimo la cerveza perdón el mosto y evapora una gran cantidad de agua para concentrarlo y pasarlo a la olla así se llama la olla es el tanque de hervor puede ser de 15 mil litros pero se llama la olla o Carol pasan a la olla es el hervidor pero lo pasan ya concentrado ¿no? y entonces en ese proceso caramelizan un tanto el mosto yo creo que eso es un error pero no garrafan es como un toque que le dan a la cerveza hechos la de modelo y muchas otras cervezas industriales tienen ese saborcito como caramelado pero no es porque pongan maltas caramelo es porque caramelizan los azúcares que vienen del mosto ese proceso no estoy yo del todo de acuerdo porque lo hacen para que ocupen menos espacio el mosto y lo concentren más llevan un mosto concentrado a la olla de hervor y pues aprovechan mejor sus tanques mayor capacidad de producción pero luego hacen otro proceso que es donde están muy equivocados y es que todas las cervecerías industriales hay unas que tienen insumos de mayor o de menor calidad por ejemplo Coors utiliza maíz algunas se utilizan dextrosa agregan dextrosa o sucrosa para aumentar los puntos de gravedad del mosto entonces pues ahí estás restando mucho sabor y obviamente calidad pero esas cervecerías donde si usan 100% malta algunas usan maíz otras llegan a usar azúcar o llegan a usar trigo pero hay unas que usan malta de cebada pero donde tienen el error garrafal es en el lúpulo y es una cuestión extraña porque el lúpulo que ellos utilizan no es el lúpulo que nosotros utilizamos normal en pellets que tiene aroma y que es un lúpulo fresco pero estás usando un lúpulo bueno de pellets no un lúpulo reempacado el lúpulo que ellos utilizan es un extracto isomerizado es un bote así son botes pequeños o sea es como de 20 litros el bote y les dura para varias cocciones se usa muy poquito porque está muy concentrado es como una pasta no es líquido está muy concentrado es como una pasta se tiene que calentar un poco como para diluirse se pone como en unos dosificadores en cuenta que lo raspas lo metes al dosificador lo pones como agua el dosificador mismo lo va calentando y ya se programa en la computadora porque no se le pone a mano no puedes ponerlo a mano o sea las ollas tienen una una no sé es como un pasa hombres pero en la parte superior con es más como una milla ¿no? es un pasa hombres con la tapa de vidrio es una tapa en la parte superior y las puedes abrir y puedes agregar algo pero ya hay dosificadores y se hace a través de la computadora y entonces tú raspas metes el extracto al dosificador les digo es como una pasta ya en el dosificador se calienta un poco se hace más menos denso más líquido y se y se avienta hacia al mosto que está hirviendo pero este extracto de lúpulo isomerizado porque aparte ya está isomerizado solamente tiene amargura porque fue elaborado yo sé que hay otros procesos de elaboración pero el que ellos usan es un proceso que concentra a través de calor entonces todos los aromas y los sabores se van y además se oxida demasiado el extracto y solamente da amargura pero la medida y esto es estándar a nivel de todas las necesidades industriales la manera en la que ellos van controlando la calidad así como les dije que la maceración toma la densidad ellos toman la con un espectrofotómetro toman una muestra y miden los IBUS que literalmente son cuántos cuántos miligramos de ácidos alfa isomerizados existen por litro de cerveza y eso lo miden con un espectrofotómetro y cuando les da la medida de IBUS pensamos que esta cerveza lleva 17 IBUS entonces hay un rango entre 16.5 a 17.5 está en rango si le falta pues le tienen que agregar más y así lo van controlando pero este extracto lúpulo sabe yo questioné a la gente de Constellation Brands pero también eso es otra cosa no hay un cervecero o un head brewer o un hay un hay un hay un como head brewer que es como el jefe de planta pero no es head brewer es jefe de planta y no hay como brewmaster que vea todo el proceso hay gente que ve recepción de materiales gente que está en molienda gente que está en maceración gente que está en en hervido y gente que está en frío la parte de fermentación maduración estabilización y luego la parte de empaque entonces la gente de maceración ellos reciben ya la malta en un silo la meten a moler se hace automático la computadora cargan cargan el el macerador maceran y ellos checan la muestra como está generalmente no la prueban nada más miren la densidad pero si quieren la pueden probar y listo ahí acabaron y luego así ellos ya no ven más allá entonces cuando ya después llega Arbido a fermentación esas son otras personas y ellos recibieron un input o una entrada dan una salida parecido a lo que les estaba explicando hace rato más que aquí el brewmaster tiene que entender todo irlo ligando pero allá no entonces ahí se pierde yo les dije bueno porque así nos dicen es el que nos mandan y es el que tenemos que hacer y nuestro parámetro de calidad son los mismos y ahí no se mueven entonces eso es un área de oportunidad muy interesante bueno esto se los comentaba solamente como una anécdota pero creo que ya me tardé vamos a acelerar para pasar a la siguiente sección y ya nada más para decirles fíjense esta es una gráfica bien interesante cómo la luz afecta a la cerveza cómo las botellas filtran esa luz dañina más bien de eso es la gráfica de cómo se filtra entonces por ejemplo la gráfica en amarilla en negro es una botella de vidrio no filtra la luz pues afecta mucho debe pasar mucho 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 de la intensidad de la luz y daña la cerveza sin embargo fíjense cómo las botellas verdes filtran un poco pero las botellas ámbar son las que más filtran por eso es que nuestras cervezas llevan botellas de color ámbar para la respuesta vale entonces cuando tú vas entendiendo mucho del porqué de las cosas sabes hacerlas bien y es muy fácil que domines y que llegues a hacer una cerveza extraordinaria vale y bueno básicamente ¿cómo puedes aprender esto? tenemos varios cursos y masterclasses literal tenemos decenas de masterclasses que hablan de todo esto y te puedes especializar en el trigo cervecera ¿no? básicamente tienes que conocer y entender los estilos de cerveza para ser un buen maestro cervecero entender la parte del análisis sensorial hoy les voy a dar un regalo al final al final al final al final a la clase voy a regalar algo que no se van a creer que se los voy a regalar les voy a regalar algo tiene que ver con uno de estos puntos que estén ahí a ver si alguien adivina es uno de los pasos fundamentales para ser un buen cervecero si alguien si alguien me dice le doy una super felicitación porque a ver que adivinan que les voy a regalar el día de hoy entonces tienes que conocer y entender bien el análisis sensorial conocer los ingredientes y sus interacciones entre ellos para poder plantear una receta final entender esta parte del diseño de cerveza todos los aspectos físico-químicos de cada una de las partes del proceso literalmente desde el grano hasta la copa ¿no? y de esa manera tú podrás dominar la producción si se fijan esta es la parte más compleja y es la parte yo creo que todos pueden dominar pero les va a llevar a una curva de aprendizaje entonces ahí es la primera reflexión si tú quieres crear servicios extraordinarios tienes que dominar todo este proceso hay un tiempo hay un proceso lo más rápido obviamente es tomar cursos asesorarte con alguien y pues ir avanzando pero aún así hay una curva de aprendizaje ahora si tú quieres tener un negocio cervecero exitoso esta parte es la más compleja es la más difícil de brincar ¿sí? ¿qué podríamos hacer para cortar la parte de la producción? a ver les pregunto me gustaría que dijeran en los comentarios ¿qué creen que pudiéramos hacer para cortar y poner un negocio cervecero lo antes posible acortando esta parte de la producción? ¿vale? se los dejo la reflexión y hay una clave de lo que vamos a decir el día de hoy bien bueno hablemos entonces de cómo tener un negocio cómo crear un negocio servicero exitoso ya vimos que tener un producto que vender a alguien un producto de calidad y dominar esta parte de la producción tener el producto ojo eh tener el producto es la clave un buen producto ¿cómo podríamos aportar para tener un buen producto en el menor tiempo posible? yo les pregunto ¿no? acuérdense que son los pilares producción o producto marca mentalidad y ventas ¿vale? ¿no? venderle algo a alguien necesitas y producto ¿ok? ahora ¿cómo podríamos fundar un imperio cervecero con baja inversión? aquí quiero hacer una reflexión importante fíjense además de que lleva tiempo volverse un cervecero que haga cerveceras extraordinarias lo cual es perfectamente posible y absolutamente toda la gente que está aquí conectada puede crear cervezas extraordinarias pero va a llevar un tiempo va a llevar un tiempo para que se vea en el proceso ¿cómo podría yo fundar un imperio cervecero con baja inversión? además de que lleva el tiempo se fijan y como vimos la parte de empaque y toda la parte de equipos para producir cerveza necesito equipos que cuestan ¿no? cuestan si yo quiero a lo mejor hacer una planta de 50 litros pues tiene un cierto costo a lo mejor no puedo pagar a lo mejor puedo ahorrar pero ustedes creen que 50 litros les va a dar rentabilidad la verdad es que no entonces una de 100 un poco les va a dar rentabilidad una de 200 bueno 200 a lo mejor les deja hay como un adjunto de su sueldo de su trabajo que ahorita tienen pero para que ustedes tengan rentabilidad necesitan una inversión grande para tener una producción grande grande no sé esto es muy subjetivo pero por lo menos yo creo que una cervecería que puedas que te pueda llegar a dejar para mantener gastos y un digamos un buen ingreso por lo menos unos que les gustan unos 600 litros 800 litros quizá mil a lo mejor tres cuatro fermentadores de lo doble de capacidad ¿no? y toda la parte del empaque es una inversión considerable esa es la realidad si ustedes empiezan con una planta chiquita está padre para que aprendan pero no para que hagan un negocio y menos para que funden fíjense lo que dice la fundar un imperio se va a hacer un imperio se va a hacer un imperio se va a hacer con 50 litros y con 100 y con 200 ¿están de acuerdo? ok no se desilusionen al contrario es lo que vamos a ver cómo lo podemos hacer creo que con lo que he dicho y explicado ahorita ustedes podrían entender qué podríamos hacer ¿no? bueno vamos a hablar de marketing y voy a contestar qué podemos hacer más adelante entonces dejo que aquí voy a dejar que aquí contéstenme los comentarios a ver ya vi aquí que varios ya vi que aquí varios están contestando a ver hay muchos comentarios vamos a ver rápido algunos comentarios ¿vale? tenemos mucha gente conectada saludos saludos ¿cuántos dineros se suelen en el inicio? ¿cuántos dineros se suelen en el inicio cuando estás arrancando el negocio? pues no sé depende si vas a poner una cervecería de mil litros con cuatro o cinco fermentadores y a lo mejor una embotelladora no sé puedes gastar ¿te gustan? 250 mil dólares ¿no? quizá más no sé es que depende si pones algo de lo doble pues más si pones algo muy chiquito a lo mejor 50 mil 100 mil dólares no sé o sea eso no importa ahorita ¿no? o sea vamos a seguir platicando ¿vale? hay una manera de fundar un inicio cervecero que cualquiera de ustedes lo pueda hacer y les digo porque yo lo hice yo lo hice cuando estaba quebrado no tenía un peso iba a perder mi casa que estaba hipotecada y que no la había pagado como seis meses porque no tenía dinero para pagar la hipoteca que era súper hipoteca bueno ahora se me hace poquito en aquel entonces no la podía pagar era muchísimo para mí y la cerveza me llevó a salvar todo y me llevó a crecer muchísimo yo lo hice y yo lo hice no porque lo repito no porque yo fuera genio y supiera cómo hacerlo hice porque tuve un montón de suerte e hice todo lo correcto la vida me fue llevando con toda la ruta correcta pero es parte que yo les quiero dedicar el día de hoy ¿vale? Muchas gracias todo lo que les guste J. Amelo consulta la temperatura siempre es la misma las temperaturas de fermentación son diferentes dependiendo de la cepa de levadura en la parte de la fermentación siempre vamos a fermentar a 67 pero esas dudas que ustedes tienen ya son técnicas y yo los voy a remitir en youtube si ustedes no son alumnos de tribus amacinados o como en youtube busquen tribus amacinación ya van a encontrar como tres clases donde explica así a detalle la amacinación dos horas tres horas donde lo explica así a detalle y les voy a contestar las preguntas gratis en youtube buenas noches en yacucho perú bueno un barril se puede carbonatar con carbonatación natural si se puede creo que es lo que me estás preguntando si claro se puede por supuesto bueno que creo de las beer gone las beer gone no sirven un juego sirven para purgar las botellas todo eso de las beer gone y todo eso que es para home brewing es para que ustedes hagan lotes de 20 litros y es cervecería mi alegría si después existiera mi alegría esos juegos de química y así que eso de juguete o sea obviamente para estar un negocio de espacio tipo grande esa es la realidad miren nadie les dice esto y ustedes van a cursos y nadie les dice y todo el mundo les dice aprende y la verdad yo les quiero decir la verdad porque si no nadie se las dice para hacer un negocio de cerveceros para hacer la producción de tan alta inversión por ahí hay una clave no se enfocaron en hacer un imperio cervecero que después ustedes yo empecé sin un peso literal sin dinero quebrado mal les repito la vida me llevó por un muy buen camino de repente yo ya pude hacer otro tipo de inversiones ¿no? pero porque empecé de la manera correcta y es lo que yo les voy a compartir el día el día de hoy bueno espectrofotómetro se llama para medir el espectrofotómetro lo que hace es que analiza hace cuenta como que volatiliza los compuestos se evapora la cerveza pasa unos ácidos de luz y independiendo de cómo se refractan las longitudiones de onda se dice qué compuestos no solamente mide los hibus o sea los ácidos alfa y sumerizados hay muchos otros compuestos para medir el alcohol pues medir muchas otras muchas otras cosas bueno muy bien hay que probar el agua hasta antes vamos a regalar más que una membresía del curso no 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 un kit de análisis sensorial por ahí va por ahí va por ahí va por ahí va pero está padrísimo ¿vale? es algo que lo voy a dar a todos a todos los que están conectados ahorita se los voy a dar ¿va? bueno aquí andan diciendo cómo hacerle porque los que dicen que ya saben cómo hacerle para lo de la producción son porque son mis alumnos ¿no? aquí está Carlos León que está correcto Alexander Aponte Iván García Padilla bueno optimizar tiempos dicen ah no dice Hernán no Hernán ¿por qué? tienes este o sea ¿cómo empiezas esta parte de la producción si tú no sabes bien hacer cerveza y no tienes un gran y quieres estar en la cerveza ¿va? bueno vamos a Julissa ¿cómo estás? saludos de continuo bueno vamos a seguir ¿vale? bien bueno vamos a hablar de desarrollo de marca y desarrollo de negocio vean nada más esa imagen qué hermosa y qué preciosa está la fantástica ¿no? bueno ¿qué es la marca? la marca vamos a cambiar este modo de los negocios la marca con esos elementos distintivos que le damos a nuestro producto o servicio en este caso vamos a hablar de cerveza unos elementos distintivos que le damos a nuestra cerveza para diferenciar a los competidores yo tengo dos vasos de una cerveza se ven exactamente idénticos aunque sepan diferentes pero si yo les digo esta es la mala facha y esta es la perro negro la diferenciamos el nombre es uno de los atributos de marca pero no nada más ahora hay toda una teoría de marca y es bien interesante porque yo entiendo las marcas ya las entiendo muchísimo y de hecho a partir a partir de que entendí las marcas me ha ido súper mejor porque he podido potenciar mucho el valor de las marcas que es la marca bueno hay teorías es que hay muchas cosas que ya están estudiadas en la vida las personas compran a través de un proceso de un mecanismo mental la gente no compra así hay todo un proceso mental para llegar a lo que se llama decisión de compra y luego el acto de la compra y no hay una sola ruta así como las rutas metabólicas de la levadura las rutas metabólicas de la fermentación que ya no lo comenté pero la ruta de la fermentación la ruta metabólica principal y hay otras rutas donde se producen otros tipos la ruta de la valina por ejemplo la que produce hace alfa cetolacto y luego diacetilo que ya son más avanzados saben de qué hablo pero la levadura hace varias rutas metabólicas así como hay varias rutas metabólicas hay varias rutas del proceso de compra que lleva a una persona a efectuarla a efectuar la compra se llaman modelos de comportamiento del consumidor o modelos de comportamiento para la compra modelos de comportamiento del consumidor modelos teóricos psicológicos de qué llevan la persona a comprar y cuál es la serie de pasos esto suena como magia pero es interesantísimo porque esto aparte está estudiado pues así ha estudiado muchísimo en los últimos 100 años y se ha ido afinando muchísimo más pues como tenemos los modelos de comportamiento de compra podemos persuadir a los consumidores a que prefieran nuestro producto y servicios y entendemos estos modelos hoy les voy a dar un ejercicio práctico sencillito pero que va a potenciar muchísimo lo que usted su comunicación cómo pueden vender vender no es nada más vender productos servicios también pueden vender su imagen si venden ustedes por el tiempo nos estamos vendiendo eso es una realidad no quiero andar porque me llevaré a cinco horas y les sigo pero la gente no conecta con objetos inanimados las personas conectamos con personas con seres vivos también con perritos con gatitos incluso con plantas pero no hasta con insectos pero no conectamos tan fácil con una piedra pero si tú a la piedra le pones una carita le dibujas una carita y le pones una carita feliz conectas con la piedra ¿se han dado cuenta de esto? esto parece una tontería pero es magia es magia pura ok entonces agarren una piedra y pónganla en su escritorio en su casa y si tienen esposa mamá o lo que tengan les va a decir esa piedra quítala sácala aquí ¿qué haces? estás loco lleven la misma piedra y pónganle una carita feliz y siete colores y hasta la piedra no les van a decir nada y hasta la van a acomodar por ahí en un lugarcito porque simplemente al darles este atributo de personalidad personalidad quiere decir características de una persona este atributo de personalidad hacemos que simpaticemos con el objeto cuando nosotros tenemos productos o servicios en el caso de la cerveza nosotros no conectamos con la cerveza como tal pero nosotros forramos a la cerveza a través de una serie de atributos de personalidad y características de personalidad conectamos con la marca y con la cerveza ¿no? con el producto en sí entonces primero le vamos a asignar un nombre luego le vamos a asignar una identidad gráfica luego le vamos a asignar algún tipo de carácter por ejemplo la cerveza puede ser agresiva pero es lo que le da la agresividad no es elito ¿no? le va a dar la agresividad desde el nombre desde el nombre la imagen gráfica una posible historia una posible explicación la forma en la que lo escribas puedes escribir cordial puedes escribir alegre puedes escribir motivador un tono motivador puedes escribir amable entonces todo esto antes de hacerlo se diseña y se llama diseño o desarrollo de marca entonces tú dices ok yo voy a hacer una marca que la quiero dirigir a este público este público conecta con la emotividad con la alegría con la salud con la inspiración voy a hacer mi marca con estos atributos y estas características y voy a decidir mi voz y tono para que tenga toda esa misma congruencia y así es como yo voy a proyectar estos atributos de marca y voy a crear esta historia o esta leyenda o esta descripción y entonces la cerveza conectará la marca conectará con las personas entonces podrá podrán potenciar mucho que las personas se enganchen emocionalmente con la marca y que se vaya dando un determinado modelo de comportamiento de compra de hecho se llama vieja el cliente pero eso es más avanzado eso no lo vamos a ver en este webinar pero que se vaya dando todo un proceso desde que primero enganchan hasta que después las personas llegan a tomar una decisión de compra luego se vuelven fieles consumidores entonces si ustedes fundamentan esto desde el inicio tienen literal el éxito garantizado ahora fíjense lo que les voy a decir ustedes han visto a la miel perseguir a las abejas o a las flores al polen han visto a las flores perseguir a las abejas no las flores van hacia la miel perdón las abejas van hacia la miel las abejas van hacia las flores si tú tienes miel las abejas van y se la llevan si tú tienes flores van las abejas y van con las flores las flores no persiguen a las abejas ¿por qué? porque las flores son las que tienen el valor nosotros podemos decir que sea tan fuerte que la gente venga y conviente el dinero en la cara esto es real yo les voy a dar un ejemplo y muchos de ustedes lo tienen en su bolsa o no sé dónde lo tengan los iPhone por ejemplo los iPhone son teléfonos a mí me encantan yo soy fan yo tengo un iPhone pero los iPhone son los teléfonos más caros pero ahorita que ya va a salir el iPhone 15 y que ya se filtraron supuestamente filtraron características la gente ya lo quiere la gente ya quiere que diga ese libre que sea el lanzamiento del iPhone ya están creando algo que en inglés se llama hype expectativa ¿ok? y eso es parte de los modelos de comportamiento de consumidor esto no es casual no se filtró nada Apple lo filtra a través de otras fuentes ¿ok? y después hacen su lanzamiento crean más hype y la gente está desesperada ya no puede esperar hasta hacen filas para comprar el iPhone el día que sale y se cae la dormida fuera de las tiendas ustedes saben esto entonces esto es posible Apple lo ha logrado ustedes en mayor o en menor medida lo pueden lograr si trabajan con un buen desarrollo de marca y con buenos fundamentos de negocio ¿vale? entonces todo esto lo tenemos que diseñar y desarrollar y tenemos un curso completo de desarrollo de marca que es otro curso de negocios que ahorita en proceso que se va a ventas brutales que de verdad es un curso brutal donde tú haces esto antes de hacer tu marca antes de aprender a hacer cerveza estás fundando estás fundando realmente los cimientos de un interior cervecero ¿vale? ahora fíjense les voy a dar esto es un ejemplito ¿no? porque obviamente no puedo explicar todo en el webinar pero espero haberles dado como un poquito un norte pero fíjense muchas empresas plantean el producto desde las características necesitan una ficha técnica ahí al lado derecho hay un ejemplo y lo describen como termo esto es un ejemplo real ellos describían así con la ficha técnica que está a la derecha y decían termo donde está el rato desde el termo para depostistas blanco de 600 mililitros de boca redonda doble pared de acero inoxidable 304 grado alimenticio en el interior de acero inoxidable 201 en el exterior con un peso de 300 gramos ¿quién caramba va a comprar eso? o sea yo no entendí un carajo bueno yo a lo mejor si no entendí ustedes a lo mejor comieron por 300 y saben que el 304 es grado alimenticio 316 es grado quirúrgico 201 pero casi casi le ponen ahí los porcentajes de acero y de carbón para el acero inoxidable o sea o sea no entonces entonces no de acero perdón de bueno los componentes del acero entonces no o sea no hay que ponerlo no así fíjense toda la capacidad ficha técnica que nos dan y cómo vendían el producto esta es otra manera ahí falta la foto pero por ejemplo ahí hay un deportista ¿no? dice cansado de tener sed cuando haces ejercicio no se preocupa en la foto cansado de tener fíjense que feo lo describían ¿no? cansado de tener sed cuando haces ejercicio no te preocupes entendemos tu sufrimiento pero ya no más olvídate de beber agua caliente con nuestro termo podrás disfrutar de tu bebida preferirás siempre fría y refrescante además su capacidad de 600 mililitros te permitirá transportarla donde quieras y luce increíble con nuestro termo vamos a sacar la lengua ¿sabes que es divertido? ahí tiene una foto que no aparece con deportistas luciendo el termo ¿no? eso es mucho más persuasivo ¿vale? eso es el cambiar la forma en la que describimos las cosas hace más persuasivo y va ayudando a que se dé todo este proceso para que el consumidor tenga una decisión de compra más divertido puede conectar con el cliente desde un punto de vista más emocional ¿ok? y hay algo que se llama la propuesta única de valor hoy les voy a regalar este conocimiento y les voy a regalar más cosas ¿no? no es solo conocimiento conocimiento ya es desde el webinar pero esta propuesta única de valor es una descripción de nuestra solución específica que brindamos y que nos diferencia de los competidores y si nosotros hacemos esto bien nos ubicamos en una posición diferente del mercado y en la cerveza hay oportunidades súper fáciles voy a dar un ejemplo había una chica que vendía casas literal ¿no? entonces se la pasaba diciendo no pues invierte en tu patrimonio hazte de una propiedad inmobiliaria entonces vendía una casa a casa seis meses literal a veces hasta más y entonces decías hay mucha competencia mucha gente mucha gente está en el mismo nicho y es como difícil y se ve muy atractivo pero ya la realidad está difícil y bueno entonces esta chica descubrió que había una parte de personas que no estaban atendidas y hizo una propuesta de valor es lo que dice la propuesta de valor no es necesariamente que tú seas el mejor sino es lo que te diferencia de los competidores entonces esta chica empezó a vender casas y ella es abogada y entonces empezó a vender casas para gente divorciada gente que tenía su familia se divorció y ahora quiere comprar una segunda casa para ellos o para vivir junto con su nueva pareja ¿no? ¿quién paga el crédito ahí? ¿cómo lo hace para que la exesposa no le quiera quitar la segunda casa porque ella se enojó porque se viene a vivir con otra mujer? o sea todos estos temas son reales ¿quién se los resuelve? entonces ella empezó a promover como la asesoría inmobiliaria para divorciados especialistas en inversiones inmobiliarias y en formación de patrimonio inmobiliario para gente divorciada y entonces se diferenció y entonces cuando la gente divorciada pues quiere a alguien pues ella es la especialista van con ellos hay todo un hecho hay toda una masa crítica masa crítica es gente una masa crítica importante interesante eso es importante un negocio para que se necesite una masa crítica considerable pues hay como hay mucha gente divorciada creo que todo el mundo casi una por un gran porcentaje se divorcia y tienen estos problemas que les estoy diciendo entonces van con ella y ya no compite bueno ahora pasó de vender una casa de vender dos casas al año en el mejor de los casos había años que vendía una a estar vendiendo varias casas varias al mes varias al mes solamente por hacer una solamente por hacer ese cambio con la cerveza ustedes pueden diferenciarse bastante ok ahora hay algo que se llama al uso de la propuesta de valor o value proposition canvas esto es toda una teoría pero básicamente es lo que nosotros ofrezcamos casi con lo que un grupo de personas está buscando hay todos unos ejercicios para poderlos hacer ahorita la verdad es que ya por el tiempo no nos da pero hay varios otros métodos para poder escribir y me gustaría hablar del método de Steve Lang a mí me encanta el método de Steve Lang es la que está en líneas del lado izquierdo que dice nuestra empresa ayuda a X a hacer Y de la forma Z yo uso mucho el método de Steve Lang me gusta lo uso para escribir hasta correos lo uso para escribir anuncios de Facebook obviamente hay métodos un poco más avanzados si ya combinas de técnicas y de tecnologías pero ahorita en el webinar les voy a dar esta información y es increíble por ejemplo esa es mi cuenta de Instagram antes que vayan a mi Instagram y sigan les voy a dar un regalo también si me siguen si me siguen en mi Instagram Juanjo.tulibocervecera entonces fíjense fíjense mi bio si ustedes van a la bio de muchas cervecerías y de otros negocios pero por ejemplo de cervecerías dicen cervecero con 15 años de experiencia cervecero casi 15 desde que nací no sé ganador de medalla GAWZF no sé cuánto de la copa interamericana de no sé qué otras cosas que la gente no entendemos creador de la cerveza no sé qué y bla 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 entonces la gente habla de sí mismos cuando tú ofreces tu servicio tú eres un cervecero tú eres una cervecería esto puede ser para tu cervecería o para tu marca personal o tu nombre personal hasta para tu Instagram personal no debes de hablar de ti no debes de hablar de las personas que se van a enganchar contigo por ejemplo yo no digo hay cervecero de 15 años y mi abuelita dice que hago las mejores cervezas del mundo y ganador de 20 mil medallas y he trabajado en 400 mil 500 cervecerías a lo largo de Estados Unidos México Canadá Europa o sea no digo nada de esas cosas muchas de lo que dije no es cierto estoy inventando no crean que yo he hecho todo eso entonces hay unas cosas y unas cosas no no importa lo que yo haya hecho autor de no sé qué libro o bestsellers eso eso qué eso qué les da a ustedes ah pues chido por ti lo que pueden decir pero fíjense como una propuesta única valor muy clara es ayudo con el método si blank yo la hice a quién ayudo hacer qué y de qué forma yo ayudo eso es mi propuesta única valor y es la propuesta de este webinar eso es lo que les va a ayudar a este webinar yo los ayudo yo ayudo a los cerveceros crear un emprendimiento exitoso y reeditable de la cerveza artesanal y eso ya es una propuesta única valor y es clara y concisa y ustedes díganme qué otra escuela de cerveza que ni el Cibel ni el Cibel ni la de Alemania ni ninguna otra ni los cursitos de fin de semana presenciales de cerveza tienen esa propuesta única de valor algunos dicen que les enseñan a hacer cerveza pero nadie les enseña a crear un emprendimiento exitoso y reeditable de la cerveza artesanal eso es una propuesta única de valor poderosa es clara y me diferencia y me sitúa en una posición única así que ustedes lo pueden hacer ahora si hay otros métodos esto lo vemos en un curso en el curso de ventas brutales pero me encanta otro de los métodos que me gusta les voy a dejar esta para que lo pongan en la captura de pantalla son simples son simples pero poderosos fíjense el método de Dane Maswell me encanta porque empieza con cuál es el resultado final que las personas desean cuál es el resultado final que las personas quieren en qué periodo específico de tiempo se los vas a poder proporcionar y trata ciertas objeciones fíjense a ver si reconocen esta frase pizza caliente recién horneada el máximo 30 minutos o gratis una propuesta de valor clara única y que los diferencia y poderosa ¿no? esto ha llevado a Domino's Pizza a ser el líder de categorías si ustedes piensan en pizza ponemos en México en los esos países Domino's Pizza ok y te da pizza caliente recién horneada al máximo 30 minutos más gratis y lo cumplen y todo y está alineado todo su todo su proceso operativo para poder cumplir con la propuesta única de valor entonces ahorita que ustedes ya les digo de Steve Blank vayan a su Instagram no en este momento pero si quieren aquí tomenle otra capturita pantalla y quiero que todos hagan su propuesta única de valor tómense tiempo de aquí a mañana de aquí a pasado para hacerla con el método Steve Blank o con cualquiera de estos a mí me gusta el de Dave Maxwell y me gusta el de Steve Blank ahora fíjense cómo podemos hacer esto un poquito más elaborado y más poderoso fíjense esto esto lo pueden ocupar para hacer un sitio web para hacer un correo electrónico para hacer la invitación a una conferencia para hacer la invitación a una cena maridaje con su cerveza para hacer una una activación que vayan a un bar y van a dar degustaciones y van a van a presentar su cerveza para que la gente la conozca y la compren ¿no? hay más elementos que vemos en métodos brutales siempre debe haber por ejemplo una llamada a la acción de hecho ahí sí hay una llamada a la acción que es un botón esto sería como un sitio web ¿no? por ejemplo pero me encanta porque todo está basado en el método Steve Blank y fíjense fíjense lo poderoso que es el Juanjo Tribu Cervecera conecto me presento digo ¿quién es el Juanjo Tribu Cervecera? y luego trae un enunciado de autoridad así se llama ¿no? sin exagerar y esto es real obviamente tiene que ser real el Juanjo Tribu Cervecera sin exagerar he ayudado a cientos de cerveceros y empresas a crear cervezas extraordinarias y hacer de la cerveza un negocio redituable ¿quieres generar negocio también? haz clic en el botón y te enseño cómo estoy seguro que a veces ya casi casi le quieren picar es un ejemplo ¿no? no los llevo a ningún lado no es un sitio web ni nada pero de ahí de ok cuéntame más pues ya les puedo pedir sus datos ya pueden dejar su teléfono y les llamo ya los puedo pasar a un sistema automático digital donde o sea algo ¿no? entonces o ya se registran al evento o sea muchas cosas entonces fíjense cómo esta comunicación es por eso si ustedes aprenden a hacer esto que ahorita ya están los ejemplos y en el texto toda su comunicación toda toda debe de ser customer center pensar en el cliente de esta manera nunca somos la cervecería más antigua de no sé qué somos los mejores cerveceros artesanales son los mejores según quién o qué o cómo y qué carajos o sea ¿qué tengo yo? ¿qué me das? ¿qué me ayudas? ¿cómo me enganchas? ¿qué sigue para mí? me gustaría que crearan las descripciones de su cerveza de esta manera y crearán también pues sus bios de Instagram sus posts de Facebook sus correos electrónicos su sitio web de esta manera ¿vale? entonces ahí tienen ya algo muy poderoso ¿no? para que puedan trabajar con ello ¿no? toda su estrategia de contenido y comunicación puede estar así y entonces pueden crear un negocio reituable y exitoso con una baja impresión díganme hasta ahorita si creen que todo esto les está aportando a leer bueno esto es una un pincelazo de lo que podemos aprender ¿no? ¿por qué no sale la imagen? odio que no me salgan las imágenes bueno les voy a dar no a ver es que no puedo ahí sí sale la imagen no salen porque no sé dónde la agarraron bueno vamos a dejarlo así fíjense ahí hay una etiqueta blanca es una cerveza con etiqueta blanca ¿vale? es que no 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 puede ser a ver vamos a buscar aquí espero nos salga alguna foto indebida que me deben de ver ah no es cierto no tengo bueno tal vez si tengo no no tengo fotos indebidas vamos a vamos a poner una foto mía si tienes fue la primera que encontré no por otra cosa ahí está listo a ver no no es lo que me gusta pero bueno es lo que había y en el marketing tenemos y en el marketing los negocios tenemos que hacer lo que podamos con lo que tengamos así que bueno la foto que tenía porque no salió la de la etiqueta blanca pero fíjense hemos llegado al corazón del webinar si ustedes entienden esto esto es oro oro puro y me va a tomar un ratito lo voy a explicar con la diapositiva tengo aquí un pizarrón pero ya vamos un poquito tarde entonces me gustaría explicarlo con la diapositiva solamente pero yo sé que lo vamos a entender muy bien ¿cuál es la ruta para crear un negocio redituable cervecero? ojo con baja inversión ¿ok? ¿cómo empecé yo? ¿cómo he asesorado a otras empresas a otros cerveceros para hacerlo y han sido exitosos y cómo he podido emprender varios negocios en el mundo cervecero a lo largo de los años todos exitosos con una baja inversión bueno la manera en la que lo he hecho seguramente ha de haber otra pero esta funciona este método funciona es real está aprobado y está al alcance de todos es ustedes primero desarrollen un producto que satisfaga al consumidor la producción oye Juanjo pero nos dijiste que la producción hay que aprender toda la parte de hacer cerveza y que nos vamos a meter a todos los cursos de trigo cervecera y estudiarnos como un año y medio y experimentar y comprar un equipo de mil litros que me va a costar millones sí pero ¿cómo podemos resolver eso? ¿cómo podemos tener esa cerveza que está en mi mano? ¿cómo podemos tenerla antes de tiempo? pero aquí los alumnos ya se la saben ya vi que varios se subieron en los comentarios efectivamente la producción la puedes terciar debemos de terciar la producción por lo menos al inicio ¿ok? entonces debemos demandar le vamos a poner debemos demandar a maquilar vamos a usar un esquema que se llama maquilar esto no quiere decir esto no quiere decir que ustedes ya no vayan a hacer cerveza ¿ok? esto no quiere decir que ustedes dejen en manos de un tercero totalmente la producción de su cerveza y que nunca van a tener su cerveza todo lo contrario todo lo contrario yo sé que muchos de nosotros no tenemos ahí el dinero sentado en el banco para poner una cervecería interesante grande equipos tenemos que generar primero el dinero y luego podemos crear el producto esto es muy común en el mundo de los negocios yo empecé así porque yo no tenía dinero yo estaba quebrado yo quería poner una cervecería porque visité cervecería unos tanques enormes o sea estaba yo soñando como muchos de ustedes están soñando o sea cuando iba a juntar yo dinero para poner una cervecería así de grande o más chiquita decía oye la más chica quería lo mismo que muchos de ustedes están haciendo de hecho lo hice estar comprando sus hieleras y empezar a producir poquito yo iba a Austin Texas o a Fortaleza para el día de la mano de muchos cerveceros iba y yo compraba en las tiendas de home brewing y de repente un día vi en mi casa que tenía yo como 6 mil dólares de cubetas de válvulas de plástico de sifones de plástico de pura porquería no sirve más que para hacer montes de 20 litros y eran 6 mil dólares y dije puta en qué momento junté más o menos esa cantidad no es tanto pero de pura porquería si es mucho y dije puta no es que no o sea yo no quiero hacer cerveza para eso entonces yo ya entendía más que si la cerveza ya me habían invitado a hacer literal chalán literal el que trapeaba los pisos en una cervecería pero ya entendía porque yo era muy estudioso y ya había empezado entonces ya entendía y dije no es que yo no quiero eso yo quiero poner hacer la encuesta cuando vi lo que costaba pues me atoré y me topé comparé qué es lo que les pasa a ustedes entonces yo no tuve opción porque era mi única fuente de ingresos en aquel entonces y tenía pues por los graves por las financieros deudas etcétera entonces lo único que ya estaba yo ahí lo único que pude hacer fue vender cerveza de otros y eso eso fue la decisión que en ese momento yo no lo sabía pero fue la decisión que me llevó realmente a hacer entonces lo que hice fue ir con Cucapá le pedí unas cajas de cerveza no había muchas comercialidades artesionales literal nada más existía Cucapá y Minerva en todo el país un país enorme que es México ustedes lo saben no existían esas dos luego por ahí nacieron unas encletas eran vinagres o sea no estaban buenas obviamente la gente no sabía hacer cerveza obviamente Cucapá y Minerva eran buenas eran inversiones millonarias millonarias en dólares entonces hacían buenas cervezas y eran las que yo bebía y pues no había más que vender entonces empecé me di cuenta que había cervezas importadas y busqué literal a todos los importadores hablé a todas las embajadas que se les ocurra pues vamos a las importantes para preguntar si sabían quién importaba la cerveza de los países y de repente descubrí mucha gente que no era así como tan expuesta y les hablé a todos y les pedí cerveza y y y algunos de ellos me dijeron sí te damos crédito déjenselo hacer crédito es que tengo dinero y dije yo entre mí sí cuántas cajas me vas a pedir no cuántas me puedes vender pues no sé 20, 50 las que quieras y dije ah la madre no son muchas no véndeme 15 porque yo tenía miedo yo no sabía entonces yo empecé a vender la cerveza de los demás pero pues me puse pilas y empecé a crear una red de ventas ok empecé a ganar dinero lo reinvertí lo reinvertí y al poquito tiempo a los meses yo ya no tenía problemas financieros nada yo ya estaba comercializado cerveza en un montón de lugares no fue fácil ojo ojo ya he platicado en otros webinars que yo me andaba caminando los bares que me llegaron a sacar de restaurantes así que unos porque pensaban que yo era vendedor ambulante y y y me batió mucha gente no fue fácil me asolí o sea hice el trabajo duro no fue fácil pero tampoco fue o sea fue poco tiempo y fue rápido y y al poco tiempo yo ya no tenía problemas financieros al poco tiempo yo estaba comprando por pallets al poco tiempo yo ya hacía grandes compras ya redistribuía la cerveza y como al año aparte yo traía un background de que yo sabía hacer importaciones de hecho en el tiempo cervecera tenemos un libro de cómo importar cerveza y tengo una masterclass de cómo importar cerveza que no está actualizada pero pero le pueden dar un ojo si les interesa importar cerveza y les explico de todo bueno entonces como al año año dos meses empecé a importar cerveza de hecho me tardé más que al año pero no lo conseguí que él me vendiera la cerveza conseguí esta como tres meses después la primera cerveza que conseguí que me vendiera fuera de Polonia de una ciudad que se llama Lublin una ciudad muy bonita en Polonia y se llama Perua Perla la cerveza Perua Perua Mocna y Perua Mielova Mielova significa miel en polaco es lúpulo Perua Mielova es lúpulada ¿no? y Perua Mocna es fuerte era como ámbar la cerveza la Mocna y son las cervezas que importaba y bueno al rato estoy importando yo de Polonia de Austria de Alemania de Estados Unidos ya tenía contenedores completos o sea crecí muchísimo entonces ¿qué les propongo yo a ustedes? ¿cuál es la ruta que yo creo que deben de seguir? ustedes deben primero paso número uno desarrollar una marca hacer su marca bien a quién se van a dirigir en qué segmento cuál es su propuesta única de valor lo que les va a diferenciar de todas las demás cervezas crear su nombre crear sus atributos de marca los valores de la marca todo eso lo escuchamos en el curso de desarrollo de marcas que ahorita sería muy largo la historia de la marca por supuesto la imagen gráfica el voz la voz de la comunicación de hecho tenemos un curso de triunfo de cervecera que tiene su cuaderno de trabajo y te vas siguiendo las clases vas haciendo todo el cuaderno de trabajo y acabas con tu marca hechas fantástico entonces yo haría una marca bien diseñada bien creada bien pensada atractiva persuasiva y listo tengo mi marca paso número uno paso número dos necesito el producto paso número dos volteo veo qué cervecerías bien instaladas cuál es la cervecería de mis sueños que físicamente existe en la ciudad donde yo vivo o en una ciudad cercana ok ah pues que tiene una cervecería padrísima que tiene unas tanques de dos mil tres mil litros o dos mil clientes a lo mejor no tan grande para que puedan hacer notes pequeños hablaré con ellos oye estoy aprendiendo ¿me puedes maquilar mi marca? sí no pues que no ok busco a alguien más pero siempre van a encontrar a alguien mucha gente que les va maquilando ok quiero ir probar tus cervezas y cuando la maquil ustedes ya saben son súper expertos en cerveza oye ¿la puedo hacer yo contigo? sí no son expertos en cerveza y quieren aprender oye ¿puedo ir y ver si hay trapeo y limpio? no pues que sí vale mandan a hacer los lotes etiqueta blanca ya había una etiqueta blanca ya no salió este se llama etiqueta blanca la maquila no es que le vayan a poner una etiqueta blanca se llama etiqueta blanca o etiqueta privada entonces mandan a hacer sus etiquetas y las pegan en sus botellas y ya tienen el dinero en paralelo van tomando el curso de Cervemaster arman una planta piloto en su casa se van a gastar muy poquito dinero como pues como 500 dólares tal vez o menos una planta donde puedan hacer cervezas extraordinarias como la que sacamos del curso de Cervemaster empiezan a aprender se hacen todos los cursos van aprendiendo van haciendo pruebas embotellan a manas y para la parte divertida pero están generando negocio y bueno ya tienen el producto ya tienen la marca ahora sigue a ser la red de ventas y tienen que desarrollar una propuesta y una oferta poderosa es parte un poco de eso es de la marca ligada hacia las ventas ¿no? ¿qué es lo que van a vender? esto lo explico más en ventas brutales dicho todavía no sacamos los módulos donde lo explicamos pero se los va a decir ahorita básicamente tienen que decir cuál es su oferta su oferta es cómo van a vender oferta no es un descuento oferta es lo que ustedes ofrecen o sea sí eso está bien pero vamos a enriquecer la oferta ¿cómo la enriquecemos? ahorita les voy a dar un ejemplo en vivo en vivo les voy a enseñar una oferta que yo hice que voy a hacer que les voy a hacer a ustedes ahorita y van a ver cómo la enriquecí tienen mucho valor y van a querer adquirirla pero los que no sean alumnos los que sean alumnos no la tienen que adquirir ya la tienen pero ¿cómo van a enriquecer su cerveza? por ejemplo un mecanismo que hay muchos oye si me compras mi cerveza hago tres activaciones en el siguiente mes o te doy una cena de maridaje la cobras y más vendes mi cerveza y me pagas mi cerveza o nos vamos 50-50 no tienen que regalar su trabajo pero yo promuevo la cena de maridaje yo hago la cata sensorial distancia a ver análisis sensorial hoy les voy a solucionar hoy hoy les voy a regalar les voy a regalar les voy a regalar a todos los que se queden al final un curso entero sin costo todos todos a todos esto es para algunos para todos los que estén conectados les voy a regalar mi curso de análisis sensorial estoy por sacar un libro ya está escrito el libro pero no lo hemos podido sacar porque falta unas cosas de la maquetación los saques y los doy pero ahí está el curso de análisis sensorial ¿no? y para que aprendan a hacer cata cervecera profesional fue padrísimo eso ¿verdad? entonces ¿cómo más? yo como venía a los bares yo les decía te doy una capacitación en ventas para tus meseros donde les explico un poco de la cerveza qué es por qué los estilos cómo venderla ¿no? y hablaba con los meseros y les decía ayúdenme a venderla y el que más venda le regala una gorra un destapador cositas porque no había mucha utilidad como que vendían rápido crecí pero sí le echaba muchas ganas o sea todo el día andaba en la calle toda la noche porque los bares son de noche entonces tienen que crear su oferta poderosa y su red de ventas la oferta poderosa el truco es lo último que dice abajo esto no lo hemos visto ni en Metas Brutales ni mis alumnos no saben una vez que tú sabes que vas a ofrecer lo único que tienes que hacer para que se te den las ventas es crear sistemáticamente sistemáticamente quiere decir periódicamente vente todo el tiempo de manera agendada ¿sí? ya de manera rutinaria tienes que crear oportunidades para mostrar tu oferta la gente no hace eso por eso no vende esto no es para hacer eso es para todos una vez que tienes una oferta poderosa de una marca que viene de una marca bien construida tienes una propuesta única de valor y una oferta bien armada lo único que necesitas es gente para platicárselas ¿y cómo hacía? pues yo le hablé a todos los restaurantes y bares de Querétaro porque yo viví en Querétaro y les dije oye ¿te puedo ir a visitar hoy? sí ven a tal hora va oye ¿te puedo ir a visitar hoy? y diario hablaba y diario les decía que si podía ir hoy a diferentes lugares e iba entonces todos los días mostraba mi oferta les decía mira traemos esta cerveza importado traemos este portafolio y si compras te voy a hacer una carta te voy a hacer una creación y te voy a dar un curso para conocer hay gente que decía que no pero la mayoría me decía vamos a probar y tenía una red de ventas grandísima y esa esa es la manera en la que ustedes pueden crear un negocio redituable ahora si se fijan hay muchos conocimientos que hay detrás de todo esto ¿no? ¿dónde los pueden aprender? ¿no? ¿dónde creen que los van a poder aprender? bueno yo tengo una perfecta perfectísima solución para que ustedes puedan aprender todo esto porque no se tienen así como mi abuelita de que dice bueno oye es que ¿dónde voy a sacar esto? pero antes de eso quiero dar unos regalos rápidamente primero vamos a hacer una premiación por alumnos de tribu cervecera y les quiero decir hicimos un concurso interno esto sí fue como arbitrario fue entre la gente entre el tribu cervecera team que somos y decidimos premiar a tres alumnos la gente que no es alumno de tribu cervecera les va a regalar el curso de análisis sensorial al final al final les digo cómo se lo van a llevar todos 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 de todos solo por estar aquí pero yo quiero también reconocer a mis alumnos de tribu cervecera quería hablar con ellos porque teníamos una sesión en Zoom pero ustedes saben que tuvimos que cancelar la sesión de Zoom y movimos de hecho el YouTube el primero que quiero felicitar es a Javi Deras de San Salvador él es un viejo miembro de la tribu cervecera Javi es uno de los mejores cerveceros de conozco tiene historia impresionante por ahí hay un video en YouTube en tribu cervecera donde él platicó un poquito de su historia él se vino se regresó de Estados Unidos a San Salvador y en San Salvador no encuentra insumos si él maltea sus propios granos y hace cervezas únicas fascinantes innovadoras y le vamos a regalar a Javi una beca o sea le está pagando la membresía de Tribu Cervecera ya no va a tener que pagar más le vamos a dar una beca al 100% para la membresía de socio fundador de Tribu Cervecera yo creo que eso hasta merece como musiquita y bueno muchísimas felicidades a Javi que se lleva una beca yo le voy a aplaudir quería que lo aplaudiéramos todos en Zoom pero bueno se me cebó la de Zoom pero un abrazo Javi te has ganado una beca vitalicia ya no tienes que pagar más es un alumno valioso de la tribuna cervecera que se llevas una beca totalmente gratis tenemos otro gran miembro definitivamente de Tribu Cervecera que yo lo considero ya parte del equipo de Tribu Cervecera sin sueldo obviamente es un gran miembro es un gran cervecero creo que es alguien que ha entendido mucho la parte de negocio creo que está progresando mucho una gran marca que se llama Pecados de la Malta díganlo ahorita Orlando te ponga aquí donde lo pueden seguir Pecados de la Malta de cervezas extraordinarias perfume de tu ex tiene nombres súper creativos y la verdad es que es un cervecero que yo admiro es alumno del club de cervecera yo conocí a Orlando cuando literal no sabía nada me hacía preguntas en qué momento se le agregaba el alcohol a la cerveza pero ahora yo me siento orgulloso de él de lo mucho que ha avanzado como el promesio de lo mucho que ha avanzado y la verdad quiero felicitar pero de verdad muchísimo a Orlando porque creo que es una promesa cervecera y creo que se puede convertir en una promesa a nivel internacional desde la Ciudad de México hazme un aplauso a todos todos ayudan a aplaudirles en sus casas a Orlando a felicitarlo viene aquí a Cancún esa es la foto cuando viene conmigo aquí a Cancún y se lleva otra beca al 100% nunca más jamás tiene que pagar cerveceras para practicar el trino cervecera team y luego el último cervecero otro alumno que también entró a trino cervecera y de verdad cómo ha crecido les quiero platicar de Iván Iván Méndez de Lima él maquila y él maquila en lotes pequeños así que si tú estás en Perú en Lima háblale a Iván de Master Beer Iván es un gran cervecero yo lo admiro él es él es el mejor alumno de los aracios puede ser todas las clases las estudia sistemáticamente a fondo me la pasan siempre todas las preguntas es caravago todo y creo que ya tiene un alto nivel como cervecero después de que era alumno yo ya Iván no nada más lo considero parte del trino cervecera team de Lima Perú yo lo considero Iván mi maestro ahora o sea fíjense que él entró como alumno yo considero que ahora él es mi maestro en el tema de elaboración de cervezas con frutas con especias especias raíces semillas es extraordinariamente un experto pero un experto de verdad yo creo esto se lo dije Iván ayer que hablé por él por teléfono y se lo dije con toda la sinceridad del mundo y se lo vuelvo a decir ahorita delante de todos yo considero que Iván es un referente a nivel internacional en el mundo de la elaboración de cervezas con frutas si hay alguien de verdad porque yo conozco muchos cerveceros y me he movido muchos círculos si hay alguien en el mundo no está hablando gringos europeos de cualquier país en el mundo si hay alguien en el mundo que yo considero que sabe que se trata la elaboración de cervezas con frutas raíces especias cortezas de árboles es Iván y además lo hace frutas tradicionales digamos endémicas del Perú entonces la verdad un abrazote me inclino para Iván y se ha ganado una beca al 100% para la membresía de Triplo Cervecera y él es el maestro y lo felicito felicito muchísimo a los tres Javi de verdad ha hecho un trabajo fascinante sin tener instrumentos sin tener insumos tan pasión que tiene cervecera por lo que ha luchado Orlando que tiene una creatividad creo que si hay alguien creativo de los cerveceros que yo conozco definitivamente es Orlando Ciudad de México en Ciudad de México tiene que visitar Orlando tiene que conocerlo es un personaje es un gran gran cervecero potencia cervecera una promesa cervecera del futuro yo les llamaría a los tres grandes promesas cerveceras y bueno Iván de Lima Perú y les quiero decir estos premios es un pequeño adelanto porque vamos a hacer un concurso y este no va a ser muy claro no lo vamos a decidir solo vamos a hacer un concurso y va a haber varias categorías les vamos a invitar a que participen en los precios de cervecera es un evento simbólico no vamos a mandar muestras de cervezas nada es más bien como mandar sus conceptos y va a haber la cerveza más chistosa obviamente va a haber las cervezas más creativas los cerveceros que se esfuerzan más o sea va a haber varios conceptos y pronto pronto vamos a tener los premios que es como los oscares pero de tribu cervecera no simplemente como les digo simbólico pero bueno me encantará hacerlo pronto muchas felicidades a todos ellos y bueno regresemos a la parte de negocios ya saben que tenemos que unir la producción la marca las ventas y hay mucho conocimiento yo la verdad es que yo creo que uno de los mejores conocimientos que deben de tener es entender el análisis sensorial entender los estudios así que hoy todos los que se queden al final todos 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 les voy a regalar el curso análisis sensorial nunca jamás he regalado un curso la primera vez bueno entonces ya sabemos cómo crear un negocio meditable y a través de tecnología podemos presentar nuestras ofertas también de manera sistemática ¿dónde podemos aprender esto? ¿dónde podemos aprender todos los componentes para ser un emprendedor servicero exitoso? ¿cómo aprendo toda la parte producción la parte marca la parte de los procesos de venta? ¿dónde los puedan aprender? ¿no? bueno ustedes quisieran ser cerveceros exitosos ahora este curso este webinar se llama maestro servicero yo le puse así el webinar porque si le pongo emprendedor servicero la gente no sabe de qué trata y están más familiarizados con el término maestro servicero pero realmente el webinar se llama emprendedor servicero exitoso entonces ¿dónde pueden aprender todo esto? ¿cómo pueden tener un guía? ¿cómo pueden pertenecer a una comunidad donde se han formado gente como Javi como Orlando como como Iván por ejemplo ¿no? ¿a quién pueden recorrer si tienen dudas? es un camino difícil el mundo del emprendimiento cervecero tenemos tribus cervecera y es que esto es príncipe esto no lo saben ni mis alumnos voy a lanzar un nuevo curso que decidí hacer lo vamos a hacer en vivo todos los sábados va a estar grabado si tú no puedes verlo los sábados en la mañana es un curso que agrupa mucho de la información que tenemos en otros cursos de Tribus Cervecera es un curso que ve todo lo que platiqué hoy de la parte de producción de la parte de marca de la parte de la propuesta única de valor y de presentar la oferta la parte de ventas ¿no? es un resumen como de los puntos neurálgicos los puntos más importantes que pueden profundizar en otros cursos no es es como un documental digamos como para que rápidamente se formen y después podrán ahondar en diferentes temas que requieran en cada uno de los cursos ¿no? entonces presento un curso de Tribus Cervecera de Emprendedor Cervecero un curso que me va a encantar hacer Emprendedor Cervecero literal es el curso definitivo para que ustedes logren el éxito cervecero y que les va a dar la hoja de ruta para que tengan la comprensión total en la producción de cerveza desarrollo de marca y en las ventas sistemáticas esto es único en el mundo esto no existe esto no hay otra escuela cervecera ni en inglés ni en francés ni en alemán español por supuesto que dé todo este conocimiento y que sea un programa de entrenamiento corto sencillo como el de Emprendedor Cervecero nosotros vamos a hacer ya es un curso en vivo la única vez que lo voy a hacer en vivo no lo voy a volver a hacer en vivo voy a dejar grabado y probablemente lancemos generaciones futuras donde esté grabado pero es la única vez que van a poder interactuar conmigo y hacer preguntas curso a distancia en vivo y les presento Emprendedor Cervecero en vivo los sábados en las mañanas son tres sesiones que se llama el módulo se llama Cervezas Extraordinarias vemos todo lo que requieres para lograr cervezas extraordinarias no es un curso en la evaluación de cerveza entonces tenemos Cervemaster en el curso profesional de cerveza vemos los puntos críticos la ruta crítica los puntos neurálgicos los tips asesoramos para crear cervezas extraordinarias es un módulo muy interesante y te referenciamos también a otras clases que es necesario luego tenemos reinvención estratégica esto es un módulo donde vemos toda la parte de desarrollo de negocio y de marca se llama reinvención porque muchos de ustedes seguramente ya tienen una propuesta de marca entonces no vamos a hacer un rebranding porque un rebranding es solo la marca muchas veces el rebranding cambian los colores y cambian un poquito la voz y el tono es un rebranding no entonces vamos a hacer toda una reinvención estratégica desde los fundamentos de negocios tres sesiones en vivo padrísimo es que esta parte de reinvención estratégica obviamente lo voy a enfocar a la cerveza pero le sirve para cualquier tipo de negocio luego tenemos máquina de ventas tengo yo un curso que se llama máquina de ventas que es más largo que vamos estoy pensando que lo vamos a ligar con el curso de ventas brutales pero máquinas de ventas les vamos a dar las cautas para que ustedes sepan cómo hacer de manera sistemática y lo adaptamos totalmente a la cerveza que estén presentando su oferta qué van a obtener al final de emprendedor cervecero ustedes van a entender cómo se hacen las cervezas extraordinarias aunque aunque el objetivo es que a lo mejor hagan cervezas extraordinarias y que empiecen a producir con un tercero hacerse que se vuelvan cervecerías itinerantes cervecerías gitanas eso les va a permitir producir cuando yo importaba los contenedores yo solo los importaba y tenía que esperar dos meses entre lo que los pedía los pagaba y que llegaban dos meses y tenía mil cajas de cerveza y de repente me llevaban dos o tres contenedores el mismo mes y tenía tres mil cajas de cerveza ¿sabes qué tenía que hacer? venderla sí o sí entonces me generó dinero me generó flujo me generó ventas porque hice les voy a enseñar a detalle en el curso si tú produces 50 litros a pesar de cansas vas perdiendo el tiempo produciendo 50 litros y acabas con cuatro cajas de cerveza al mes entonces no vas a generar dinero entonces sí vamos a aprender a hacer cervezas extraordinarias pero vamos a trabajar con la parte de negocios para que en el futuro puedas hacer tu propia cerveza en las instalaciones de un tercero o puedas ya después ahorres y todo fundar un group up fundar otros modelos de negocios les voy a platicar rápido uno que ya se los cuento de mis alumnos muy rápidamente y muy escopamente en unos restaurantes nosotros nos estamos convirtiendo en group ups ¿qué hacemos? vamos a instalar un pequeño equipo es donde hacemos cerveza con extracto se hacen 300 400 litros de cerveza por lote ajá no la hago yo capacitamos a un cervecero con todo el proceso es rápido no le enseñamos todo porque es un extracto hace la cerveza se vende yo pongo el equipo ponemos la capacitación y de las utilidades conforme se va vendiendo la cerveza nos vamos dividiendo es un ingreso que se hace pasivo es un modelo que inventamos nosotros y ya lo tenemos instalado en tres lugares y nos está funcionando fenomenal entonces vas a aprender mucho de esto ¿les gustaría entrar a Emprendedor Cervecero? bueno ¿qué incluye? les voy a dar aparte todo el curso de CerveMaster no les doy el curso profesional porque es muy a fondo aunque lo van a poder ver van a ver como lo van a ver pero vamos a hacer unas watch parties es una watch party transmisiones en vivo pero es una sesión grabada vas a estar transmitiendo en vivo cada semana CerveMaster para que lo vean y lo vayan siguiendo y aprendan la propia elaboración es con las sesiones de Cerveza Centroñera Revención Estratégica Máquina de Ventas en vivo más aparte les vamos a dar el curso de CerveMaster el curso de Desarrollo de Marca el curso de Diseño de Recetas y bueno el curso de Análisis Sensorial pero eso ya se los voy a dar a todos ¿no? y eso ya se lo llevan todos además es una bomba además les vamos a dar si ustedes entran Emprendedor Cervecero vamos a dar acceso gratis a toda la tribu cervecera durante cuatro meses entonces les digo que van a poder ver el curso profesional cuatro veces van a tener acceso a todo el contenido todo, 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 todo como si fueran miembros fundadores de Tribu Cervecera y estuvieran pagando su membresía solo por entrar Emprendedor Cervecero ¿cuánto cuesta Emprendedor Cervecero? ahí está es lo que cuesta pero vamos a hacer una oferta increíble que no van a poder rechazar el curso de Emprendedor Cervecero vale 500 dólares el curso de CerveMaster vale 250 dólares el curso de Desarrollo Marca que es una bomba es increíble ese curso la verdad es que no sé por qué le pusieron su precio de 150 pero vale mucho más porque es el fundamento de negocio vale 250 dólares el curso de Diseño y Recetas vale 250 dólares el curso de Análisis Nacional que se les va a regalar todos 200 dólares y Tribu Cervecero vale 75 dólares por mes por cuatro meses son 300 dólares en total son 1.750 dólares que ustedes se llevan de valor ajá abuelita está tan sorprendida mi abuelita fíjense ahorita les voy a decir cuánto qué ofertón les voy a dar fíjense los mensajes que me llegan ustedes pueden ir a mi Instagram a mi Instagram juanjo.tribucervecera lo puse hace rato y les dije que me siguieran juanjo.tribucervecera y en historias destacadas hay una que dice testimoniales ahí pueden ver varias tengo muchísimas la verdad es que no las sumo todas porque luego me da pena decidimos subir unas para este webinar para que la gente viera muchos de los mensajes que nos mandan Cervecero aquí tenemos alumnos conectados en vivo yo no les dije ay abren bien o mal ellos son libres de hablar ustedes les pueden preguntar pero fíjense el tipo de mensajes que me llegan llegan muchos pero fíjense este que me encantó que me dice subiste nuestro de Cibel pero aprende mucho con la info que ven tribus de cerveceras a mí me enorgullece eso realmente aparte que en tribus de cerveceras tenemos maestros de Cibel como Randy Mosher por ejemplo entonces vean la calidad que tenemos en tribus de cerveceras entonces bueno les vamos a dar aparte todavía les vamos a incluir más aparte del acceso gratis a tribus de cerveceras les vamos a dar acceso a la comunidad de Cibel de Crecimiento Cervecero nuestro grupo VIP en Whatsapp donde está la discusión la carnita les voy a dar como están en tribus de cerveceras van a poder también ver las tradiciones del curso profesional de cerveza y los módulos del curso profesional de cerveza voy a dar soporte técnico directo que a mí les va a llegar mi Whatsapp personal mi teléfono es mi número personal antes teníamos una de las tribus de cerveceras ya lo que sé se me escriben uno que empieza con 442 ese no es empieza con 998 nada de Cancún les va a llegar mi número personal para que cualquier cosa me marcan o me manden un Whatsapp oye tengo este programa hace rato y me dijo oye que mi cerveza está sobre carabandad y tengo esta suerte y le dije ay se salvó mi cerveza muchas gracias es una magia y en teoría es en vivo de hacemos aparte de las que van de emprendedores cerveceros lo usabas hacemos otras ocasionalmente dos al mes entre la semana que se llaman círculos ¿vale? te llevan todo eso y no por 1750 por solo 350 dólares pero solo tienen 10 minutos para comprarlo ahorita ¿ok? ¿va? si somos menos somos poquitos entonces yo creo ¿50 dólares o 6 mil de sociales? ahí les da no lo quieren comprar les voy a dar algo más bien interesante vas a dar algunos regales la primera persona fíjense la primera persona que emprendedor cervecero por 350 dólares o 6 mil pesos si estás en México la página que te voy a dar para comprar lo dice México y dice resto del mundo resto del mundo es todo el mundo México es México nada más y pagas en pesos mexicanos el resto del mundo pagas en dólares en tu moneda nacional sean soles pesos lo que tengas ¿vale? entonces la primera persona que compre emprendedor cervecero le voy a regresar o sea lo compra lo paga y yo le voy a regresar todo su dinero todo no va a pagar nada lo paga en el momento pero no se lo regrese le hago un charge pack de la empresa y lo paga con la tarjeta y lo llegar a pagar con transferencia la gente que está en México puede pagar con transferencia y regresamos el dinero nada no va a pagar nada además le voy a regalar una beca al 100% para que se la regale un amigo para que la venda la puede vender aquí en la comodidad dice oye pues tengo un lugar en emprendedor cerveciero vale 350 dólares se los dejo en 250 o 300 no sé ellos se arreglan le voy a regalar una beca al 100% le voy a regalar una sesión a uno de mi vida conmigo solo él y yo no grupal y eso es una bomba pues esta persona en vez de gastar va a ganar un año completo de tribu cervecera que tiene un valor en su tribu cervecera vale 75 dólares por 12 se lleva 900 dólares el valor de un año de tribu cervecera gratis más aparte le regreso su dinero más aparte le doy una beca que puede vender regalar obsequiar rifar lo que caramba quiera la primera persona que compre la primera la segunda que compre le vamos a dar una beca uno a uno una beca uno perdón para un amigo no sé por qué una beca para un amigo 100% debería decir ahí una sesión uno a uno y seis meses gratis de cervecera y la tercera persona que compre si tú eres el número tres así que vaya por su tarjeta de crédito de crédito o si estás en México tu aplicación me cae para que des de alto el split si quieres pagar el efectivo si no puedes pagar cualquier tarjeta de crédito cualquier tarjeta de crédito en cualquier lugar del mundo puedes pagar cualquier tarjeta de débito de crédito no puedes pagar depósito en banco ni transferencia ni pago fácil ni nada nosotros estamos en México solamente si estás en México puedes pagar con transferencia bancaria y si estás en cualquier y también con tarjetas y en cualquier lugar del mundo tarjeta de banco débito o crédito vale presión 50 dólares les va a dar 10 minutos o menos y tú no eres el número uno ching que el número dos ay que bueno felicidades te llevas una beca llevas seis meses de tribuno ok yo fui el tres ok te llevas una beca al 50% y una sesión una a una bueno dos sesiones uno a uno ahí decía vemos dos sesiones lo platicamos vamos a darles dos pero si tú eres el número 4, el 5, el 6 el número 5, el 7, el 8, 10, 15 no sé cuánto lo vayan a comprar o si compro mucho o si compro poquitos yo no lo sé pero el número que seas después del 4 vas a entrar una rifa y te vamos a regresar al 100% el dinero o sea que cualquiera de ustedes que compre se lo puede llegar gratis y le regresamos todo el dinero si tú eres el número 4, el 5, el 7 o sea no hay una rifa entras a la rifa por ser eso ¿va? entonces ¿están listos? a ver díganme díganme en los comentarios díganme si ya abrimos las compras si le ven valor y ya se me perdí como lo miran digamos este vienen muchas felicidades de hace rato que ahora no he podido estar muchas gracias Iván por tus comentarios no he podido estar tan en el pendiente de los comentarios ¿no a poco ha estado padrísimo este webinar? nunca había hecho una así es que era más padre porque teníamos la sesión de Zoom pero maldita tecnología seguramente han de haber escuchado todas las groserías que dije porque me he abierto ya los micrófonos bueno ¿cómo ven? ¿les gustaría entrar? ¿les gustaría ganarse el premio? ¿ser el primero que compre? ahora voy a repetir los premios si tú eres el primero que compre si tú eres el primero que compre me voy yo en el sistema ya mañana porque lo vamos a hacer mañana en una sesión en vivo ya lo veo hoy lo que pasa es que tenemos que checar bien para que no haya errores entonces ahorita cuando estás en vivo o sea que puede faltar muchas cosas vamos a checar terminadas de la transmisión lo checamos y ya hacemos otra transmisión en vivo y les enseñamos que fue el primero que fue el segundo que fue el tercero y rifamos con todos los demás el 100% de que les regresamos el dinero si tú eres el primero te regreso todo tu dinero te doy un año gratis aparte de trip cervecera puedes hacer lo que quieras puedes hacer lo que quieras con él una beca para un amigo la puedes vender rifar, regalar lo que quieras aprovechando porque ya tienes tu lugar gratis te va a regresar tu dinero segundo lugar a la segunda persona que compre el segundo que llegue el segundo que llegue una beca para un amigo al 100% una sesión conmigo de mentoría y seis meses gratis de tripos cervecera y el tercero una sesión conmigo uno a uno o dos sesiones conmigo uno y la mitad de una beca ya nada más tendrían que pagar la mitad y ya tienen un lugar en Emprendedores Crucero y todos los demás participan en la rifa para que yo les regrese todo su dinero y les salga la grapa de gratis está atractivo ¿están listos? si eres el primero te lo llevas gratis y un año de tribu así que ya tienes que tener la tarjeta ahí les va vamos a hacerlo bien fácil ¿quién quiere ahorita a tribu cervecera? oye que te dejé la música ¿ah? dice que ¿la música? sí tribu cervecera.com diagonal emprendedor entonces fíjense les voy a compartir yo mi pantalla y les voy a dar clic tribu cervecera.com diagonal emprendedor así que porra si eres el primero ya la armaste ya la hiciste te regalas tu dinero un año de tribu cervecera sesión uno a uno una beca para un amigo está padrísimo ¿no? a ver ok se han ido de mi pantalla ah sí se han ido de mi pantalla tribu cervecera.com diagonal emprendedor 3.150 dólares 6.000 pesos única vez que vamos a ver este precio única vez que lo dio en vivo esto es real ¿ok? hace mucho dar los costos en vivo ya tengo bien saturado vean mis ojeras vean las historias ya no he dormido en toda la zona ustedes son de México se dan aquí le dan aquí reservar mi lugar ahora y aquí pagan vean ahí les aparece el descuento ¿dónde te va a aparecer? ¿dónde se puede colocarlo? es que no ahí está de 30.000 les da un descuento de 24.000 y pagan solo 6.000 pesos ¿va? si eres de México y quieres pagar con efectivo transferencia para de Oxxo o transferencia aquí están los datos de Bancomer y me mandas un guatocito aquí ¿no? con el comprobante y si eres del resto del mundo pues lo le picas aquí y te va sale 1.750 te da el descuento de 1.400 dólares y paga solo 3.50 ¿qué les parece? eso es una locura y si eres el primero te lo llevas gratis te regreso tu dinero ¿vale? así que vamos a poner aquí así que me encantaría que ya empiezan a comprar y vamos a darles unos cuantos minutitos en Zoom tenía yo ¿saben qué? en Zoom tenía yo un contador pero bueno aquí no lo tengo así que me encantaría leer de los comentarios en lo que hacen las compras así que córranle 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 los que vayan a comprar a ver me miren aquí muchísimas gracias Grecia por tus comentarios aquí mucha gente felicitando aplaudiendo a los alumnos que se ganaron sus becas hemos regalado muchas cosas el día de hoy estamos aventando la casa por la ventana definitivamente tienen que algo importante que yo les quiero decir es que cuando ustedes entran en Tribu Cervecera es todo un ecosistema es una comunidad y aparte lo más importante y lo más valioso que yo le veo a Tribu Cervecera es que tienen acceso obviamente pues al equipo de Tribu Cervecera pero tienen acceso a muchos otros cerveceros exitosos a gente de éxito a gente que tiene ambiciones a gente que tiene constancia es como comprar amigos buenos amigos en el buen sentido ¿no? comprarlos muchas veces es puta hace cerveza te sientes solo nadie te entiende no sabes no sabes cómo hacer digo no he visto miles de veces ay no primero a veces la familia hace cerveza tienen que vamos a competir contra la modelo uy no si luego el hijo no sabe nunca le quedan bien las pinches cervezas obviamente no sabe hacer negocio porque quiere producir vender con su plantita de 50 litros y se pone una hielera la leche aparte la puerta de cerveza con la hielera la plata de cerveza es con la hielera pero no lo sabe hacer y al final gastan tiempo se desilusionan y pues no dijo sígueme trabajando ahí en el despacho de contadores donde trabajas de sol a sol porque pues eso la cerveza está muy difícil pero ni modo pierdes tu dinero pierdes tu tiempo pierdes tus ilusiones pero te la dijiste que medio hiciste malas cervezas entonces es triste eso pero cuando entras tenemos cervecera conoces a la gente correcta te relacionas con la gente correcta muchos de ellos hace rato me dijo Orlando que iba a ir a ver a Javi de 311 otro gran cervecero por ejemplo Iván en Perú pues ha hecho también varias colecciones importantes con otros cerveceros de Perú pues si es acceso a gente de primer nivel que está en lo mismo que tú que te entiende que te da consejos que te dice oye ¿dónde compras esto? ¿dónde compras los insumos? ¿no será más barato? ¿cómo le haces? ¿cómo vas? todas las mentorías todas las mentorías en vivo toda la capacitación tienes acceso a 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 Visita Tribu Cervecera. 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 Perfecto. Bueno, pues, ¿cómo ven? Entonces, tienes acceso a un círculo de gente ganadora. Y eso te lleva al éxito. O sea, si tú quieres ganar, tienes que invertir. Fíjate, alguien me está diciendo en la mañana y creo que es muy cierto, ¿no? De que mucha gente no quiere gastar, no quiere invertir. ¿Cómo quieres tú que la gente te dé su dinero por un producto que no sabes cómo hacer, que no está bien diseñado, que no es para ellos, que no tiene propuesta única a valor, que literal está hecho con los pies? Y quieres que la gente te dé dinero cuando tú no inviertes en ti, cuando no inviertes en hacer bien las cosas y cuando no inviertes en lo más importante que es la capacitación. Yo, yo sin esto, sin nada, sin ninguna línea de negocios, sin casa, es más, casi, casi estoy en la calle, así literal. Ah, bueno, me camino a chela de playa, me camino a cervecería, me camino a cervecería pescadores. Me van a recibir, me van a recibir por todo el conocimiento que tengo. Por lo menos me invitan a una chela y para comer. Les digo, güey, ayúdame, necesito hacer cerveza, no te pagas, yo estoy aquí, yo hago la cerveza, te ayudo, crecemos, y genero dinero y vuelvo a generar todas mis medidas de negocio y vuelvo a levantarme, vuelvo a hacerlo. ¿Dónde está eso? En que tengo el conocimiento, en que tengo la experiencia. Yo creo que comprar conocimiento, comprar la hoja de ruta, comprar los tips, comprar los consejos, comprar los amigos, las relaciones, porque al 150 dólares y por 6 mil pesos, puta, es una granga. O sea, yo hubiera querido que alguien me ofreciera esta puta. ¿Tan cuánto gastaba yo cuando viva a Austin, Texas? Simplemente el viaje de Querétaro a Austin, o sea, no me costaba ni siquiera 6 mil pesos. Más lo que pagaba de hotel, más lo que pagaba de comidas, más lo que pagaba por estar, pues, obviamente allá. Entonces, bueno, era brutal. Entonces, creo que vale muchísimo, muchísimo la pena poder, este, es que ustedes puedan realmente hacer esto y que puedan ingresar a un curso como el de Emprendedor Cervecero definitivamente. ¿Vale? Vamos a cerrar, yo creo que el carrito. Bueno, les voy a, les voy a proponer otra, otra opción. Otra opción, creo que aquí ya tenemos ganador, es el de aquí en el sistema, pero bueno, vamos a, vamos a verlo, vamos a verlo. Este, bueno, bueno, vamos a continuar. Ahora miren, les voy a dar otro regalo. Vamos a cerrar las compras. Ahora, si tú no coincidiste ahora, les voy a dar una opción. Por alguna razón, no coincidís que quieres estar, el emprendedor cervecero en vivo, tener este módulo de cervezas extraordinarias, la reinvención estratégica, la máquina de ventas, y tener todo lo demás que incluye, te voy a dar una opción, porque a veces no tenemos a lo mejor los 350 dólares ahorita en el momento, me agarraste mal parado, mi esposa trae la tarjeta, no la he pagado. Hay dos opciones. Entonces, pueden pagar en cinco cuotas de 85 dólares, que suman un poquito más de los 350, ahí tienen un pequeño interés, pagan ahorita 85 dólares y bloquean todos los beneficios, ¿no? Son 85 dólares ahorita, y el próximo mes 85, y el próximo mes 85, o sea, cinco pagos mensuales, 85. Ahora que te digas, no, es que yo no quiero pagar en cuotas, puedo pagar los 350 dólares o los 6,000 pesos, y es que ahorita, mañana, da mi chance, mañana, o el sábado, no sé qué, ok, vamos a hacer un pago compromiso, puedes hacer un pago compromiso ahorita de solo 60 dólares, solo 60 dólares, y así te la vas a pagar. Pagas 60 dólares ahorita, son 1,000 pesos, y por WhatsApp nos mandas tu comprobante, abrimos una conversación, y me dices, bueno, mira, la próxima semana te doy tanto, y la que sigue tanto, tienen para pagar hasta antes de que acabe el mes, ¿no? Esta semana te doy tanto, y luego tanto, y todo, y ya cumplí los 350 dólares. Así de fácil, o sea, ya, de verdad, ya si con eso no compras, pues es que yo creo que a lo mejor no les interesa realmente capacitarse, y que si no puedes invertir en capacitación, y va a ser muy difícil a lo mejor que logres a un buen proyecto cerveza. Entonces, yo creo que esto está fenomenal. Díganme aquí en los comentarios cómo ven, qué piensan. Ahí les va la dirección. Les voy a dar unos minutos para que la acceden. Esta va a quedar abierta hasta media noche, ¿verdad? Hasta la mañana de mañana, me están diciendo. Entonces, son 5.85, pago compromiso, hasta antes de que salga el sol. Entonces, viento a la noche, viento a la noche, vayan ahorita a Trigo Cervecera, e-pagos, e-pagos de emprendedor. Ahí les va. Eso es porque tengo aquí abierta una sesión. E-pagos, ahí les va. E-pagos. Vamos a, déjenme les comparto mi pantalla para que vean cómo es. Vamos a, les voy a compartir mi pantalla. Ahí están, ya están viendo mi pantalla. Entonces, se van a tribucervecera.com, diagonal e-pagos. Aquí está. Y fíjense, pagos. Pueden pagar en 5 cuotas, o solo el pago compromiso, o el pago completo incluso. Aquí están todos los métodos de pagos. Y el de banco, ¿no? De México. Si ustedes son del resto del mundo, pueden pagar en 5 cuotas. Hoy pagan 85, y luego 4 mensualidades de 85 dólares, o su equivalente en su moneda nacional. O ahorita pagan 60 dólares, y mañana, pasado, el lunes incluso, nos dicen, no, mira, esta semana te voy a dar 100, la próxima semana te doy 150, y pues ya casi acabaron, ¿no? Ya que restan 40 que te los doy a final de mes. Ejemplo, ¿no? Entonces, les armamos un plan de pagos. Va a estar aquí el equipo de Tribu Cervecera. Nunca hemos hecho esto. Los alumnos lo saben, ¿eh? Nunca jamás en la vida, en la historia, y nunca jamás lo vamos a volver a hacer, ¿eh? Es una oportunidad única, y es porque yo realmente quiero que se formen cerveceros exitosos, y porque quería que vieran también, pues, cómo se puede presentar una oferta de este tipo. Es parte del curso, incluso desde la compra, y de lo que ustedes pueden aprender. Bueno, pues, ¿qué les parece? Entonces, vayan ahora a tribucercera.com y pagos tiento a la noche para comprar, y el día mañana les vamos a mandar unos correos, y bueno, manden por WhatsApp a la gente que haya comprado que tenga el plan de pagos, y nos vamos poniendo de acuerdo. Cualquier cosa, mi WhatsApp, ay, mi WhatsApp no está. Se los voy a poner aquí, se los va a dar a todos. Lo voy a poner aquí abajo. Y lo que necesiten, les voy a poner mi WhatsApp, apúntenlo, guárdenlo. Ese es mi WhatsApp directo personal, ¿vale? Mi teléfono, ¿vale? Ese es mi teléfono, me pueden hablar, me pueden escribir. Hablar no, porque luego no contesto, porque lo traigo casi siempre en silencio, porque como grabo mucho o estoy en juntas, pero me pueden mandar un WhatsAppcito. Si no les contesto inmediatamente, les contesto después. Si bien que no les contesto, luego se me van los mensajes, porque luego soy medio bruto, la verdad, para el celular, y me vuelven a escribir, Juanjo, ¿qué pasó? Nomás no me contestas, algo así me dicen. Y ya, ah, sí, 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 ya te contesto, ¿va? Entonces, ahí está. Más fácil, no se los puedo poner. Díganme, ¿qué piensan? Díganme, ¿quién ya entró? Este, aquí sigo leyendo muchos mensajes. Qué bueno que aprenden, pues. Mira, Luis, qué bueno que aprendes con escucharme, pero más vas a aprender a entrar al ecosistema de Tribus Cervecera, estar con otros alumnos, tener otros profesores, ¿sí? Este, tener una capacitación con guía, o sea, es fenomenal, ¿va? Y vas a llegar realmente muy lejos, ¿vale? Bueno, a ver, vamos a ver aquí más de sus saludos. Híjole, es que ahora sí pusieron montones de... Muchísimas gracias, Iván, por tus comentarios, muchísimos comentarios que pusieron. Lalo, si usted se entra a Tribus Cervecera, aquí está Orlando, mire, aquí está Orlando. Ahí va a tener acceso con él a su teléfono, ahí en el grupo de Círculo Secreto. Tenemos un círculo, un grupo que se llama Círculo de Crecimiento Cervecero. Se llevan círculos porque literal es un círculo. Es como cuando ustedes... Es como un círculo social, pero es un círculo de desarrollo. Es un círculo de personas, de emprendedores, cerveceros, de ganadores, literal, cerveceros. Entonces, cuando usted se entra a Tribus Cervecera, que ahorita lo pueden hacer con estos esquemas que les platicé, y entrar a Aprendedor Cervecero, ustedes entran a este círculo, forman parte de esta comunidad. Y yo creo que eso, wow, eso me parece que es invaluable, ¿vale? Bueno. Muchísimas gracias, Orlando, por todos tus comentarios. Muchísimas gracias. Aquí anda Javi, Javi, te mando un cordial abrazo. Muchas felicidades por la beca que te llevaste. Ay, muchas gracias por lo que me dices, hombre. Voy a llorar. Me encanta, muchísimas gracias. Hasta le voy a tomar la captura de pantalla. Muchísimas gracias. Ah, sí, estoy como Santa Claus ya, sí, claro. ¿No? Les participo en suscribirse a Tribus Cervecera. Muy bien. De premio, honra de ventas que tienes varios contactos. Puedo ayudarles en la mentoría. Lo podemos platicar. Sobre todo les voy a explicar. Y sí, lo podemos platicar. O sea, miren, yo no sé si ustedes se han dado cuenta, pero yo soy muy abierto a todo. O sea, si tú me dices, oye, ayúdame esto y podemos coincidir. A mí lo que me atora a veces es el tiempo y el cansancio porque luego duermo poco. Pero si podemos conseguir, yo les ayudo a lo que sea, de verdad. O sea, si ustedes están atorados con clientes o algo y yo les puedo facilitar algo, créanme que lo voy a hacer. Si tú no sabes cómo hablar, hacemos una llamada tripartita y yo le llamo a tu cliente por ti. O sea, ya he hecho este tipo de cosas, no una vez, varias. Por ejemplo, el otro día un cervecero, que de hecho es de Perú, me iba a comprar una planta cervecera en China. Y me dijo, oye, ¿me puedes ayudar a revisar las cotizaciones? Sí, güey, yo te ayudo. Sin bronca, ¿no? O sea, yo les he hecho un ojo. Ya las vi y todo. No, pues está bien, pero no sé sobre esta empresa. Le dije, mira, yo conozco, no me dan comisión, no son mis amigos, nada. Yo conozco una cervecería china que vende equipos cerveceros y sé que son de buena calidad porque yo he trabajado en cervecerías en Estados Unidos que tienen estos equipos cerveceros de China. Y obviamente no son así el mejor equipo, no sé, como a lo mejor un alemán, pero están buenos, o sea, están de calidad y yo lo compraría, ¿no? Y me dice, ok, ya le pasé yo los datos, los contactó, le mandó una cotización y era más caro que lo que él tenía cotizado. Y ya me las pasó. Me dijo, no, son más caros. Pero ya luego yo empecé a revisar y quedé de hablarle, pero no le hablé o no lo encontré, no sé qué pasó. Y él revisó y todo. Y luego me habló y me dijo, oye, fíjate que ya lo revisé a detalle y sí son más caros, pero ya entendí por qué. Están mucho mejor, vale mucho más la pena. O sea, al final el costo-beneficio es mayor. O sea, no es el precio, es el costo-beneficio. Y les voy a comprar a ellos. Y sí, les compró. Entonces, de hecho, ahí le ayudé a algunas cosas a gestionar la transacción. Entonces, o sea, yo soy súper abierto. Yo todo el valor, toda la ayuda que les pueda dar, o sea, yo estoy aquí. Aprovechen eso, de verdad, porque también les digo la verdad, no voy a estar toda la vida. Ya estoy armando alumnos, ya estoy armando supremacía digital. Tampoco se me olvida que la gente de Tribu Cervecera, muchos son de mi grupo piloto de supremacía. Y ahí los voy a tener. Y me voy a dedicar mucho ya también a supremacía digital, que es otra plataforma donde hacemos cosas parecidas de capacitación a tribu, pero en el área de desarrollo de negocios, desarrollo de marca, reinvención estratégica de negocios, marketing digital. Cosas que también ustedes van a aprender y que los van a llevar a generar dinero, literal, y a salir, a tener una mayor mentalidad, a ser ganadores, a crecer. ¿Vale? Entonces, me encantaría, me encantaría de verdad muchísimo que muchos de ustedes ingresen a Emprendedor Cervecero el día de hoy. ¿Vale? Sigan, miren, sigan aquí a Orlando, que ya puso aquí su Instagram, pecados de la malta. Síganlo, síganlo, síganlo. Síganse todos, apóyense. Y no es nada más para seguirlo. Vean lo que está haciendo Orlando. Yo siempre lo veo. Orlando no sabe, pero yo lo espío. Yo espío lo que... No, en ese sentido. Ya me están acá, como si es en México, cabuleando. No, ¿cómo eres? Bueno, no, o sea, yo espío su Instagram. Eso quise decir, lo estoqueo. ¿Sí se dice así? Esas palabras, millennials, no me las sé bien. No, es que Orlando es una persona extraordinariamente creativa y yo veo, yo veo lo que publica. Soy yo, ¿no? ¿Cómo eres? Y veo lo que hace y lo que publica y sus videos y me da ideas y me inspira. Pero Cervecero también es un círculo de inspiración, ¿no? Definitivamente, definitivamente, ¿no? Para todos. Bueno, pues yo creo que... Yo creo que vamos a cerrar la sesión. Miren, ya ni les dije esto. Un poquito lo que dicen de nosotros. Ah, miren, esta foto. Esta foto, la que está aquí. No, no la puedo hacer grande. Tengo un chaleco. La primera foto al lado derecho. Está pegada a las letras que tengo un chaleco. Ese es en Constellation Brands. Ahí estoy en... Ahí esa foto la tomamos en laboratorio. También, obviamente, estuve en la parte de cocción y un poquito en bloque frío. Y, bueno, la foto que está a la derecha es un curso que di para Grupo Modelo donde hay una mesa así larga, 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 larga de Grupo Modelo. Y otros que he dado... He dado cientos de cursos, ¿no? Entonces, es un poquito lo que dicen de nosotros. Otra cosa. Todo tiene... Esos 350 dólares están asegurados porque tienen garantía de satisfacción total. Si no te gusta el curso, tienes 30 días y te regresamos el 100% del dinero sin preguntas. O sea, solamente tienes que decir no me gustó, regresa al dinero. Te lo regreso, ¿no? Nada más. No te ponemos peros. No hay un trámite. No hay nada. O sea, no me gustó. No es para mí. Ok. Bueno, mañana vamos a revelar los premios y, pues, me gustaría que vieran el tú del futuro o el vos del futuro. Depende del país donde estén. ¿Cómo es tu vida si hoy cierras el video y no haces nada o si hoy tomas acción? ¿Pagas a lo mejor el pago compromiso? ¿60 dólares? ¿O 85 dólares? Y tomas acción. ¿Cómo va a ser el tú del futuro? Piensa eso. Muchas veces, un instante define nuestra vida. Hubo un tiempo, esto no lo sabe casi nadie, pero yo me iba a dedicar a la carne y al queso. Tú sí sabes, ¿no? Ey, tú sí sabes que yo me iba a dedicar a la carne y al queso. Ni sabes. Bueno, yo me iba a dedicar a la carne y al queso, pero se me atravesó literal la cerveza. Y, pues, imagínense, yo ahorita a lo mejor sería que cero, ¿no? Y no estarían ustedes aquí y mi vida y el mundo sería diferente, ¿no? Entonces, si ustedes toman decisión, ¿cómo va a ser su vida? Tomen decisión. Créanme que va a ser buena si ya están en esto. Y, pues, muchísimas gracias por haber llegado hasta aquí. Todos los que están conectados, todos, todos, todos los que están conectados, les voy a pedir que me manden un WhatsApp, ¿sale? O un DM de Instagram. Lo que quieran. Un WhatsApp preferentemente. Sí, me voy a tardar en contestarles. Solamente díganme, quiero el curso de análisis sensorial, ¿ok? Y yo les voy a mandar el curso de análisis sensorial. Es más, si quieren, no hacemos eso. Se los voy a mandar ya por mail. Yo sé todos los que se quedaron. Bueno, tenemos registro, ¿no? De los mails. Les vamos a mandar por mail. Les voy a mandar el mail. Les voy a mandar un mail que diga de ventas brutales, de venta, de, de, eso vamos a hacer. Les voy a mandar un mail. Ah, ya sé, ahí les va, ahí les va. Les voy a mandar el mail de, de la repetición de, de esta sesión. Y ahí abajo les voy a poner cómo van a poder descargar o cómo van a poder acceder el curso de análisis sensorial que a los 200 dólares que se han ganado solo por llegar hasta aquí. Si tú no llegaste aquí, pues no viste cómo te lo voy a mandar. Entonces, pues no, no vas a saber. ¿Vale? Y pues ahí se van a llevar su regalote, ¿no? Hasta colmoño. Mira. Ay, ¿qué tal? Ahí, 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 se me movió. ¿Sí lo viste? Mira. ¿Eh? ¿Sale? Entonces, muchísimas gracias y bueno, los que se inscriban, si ustedes se inscriben, les llegan los correos de inscribirse, pero todavía no está en la plataforma el curso de Emprendedor Cervecero. Lo vamos a empezar el sábado 19, que es de este sábado al otro sábado. Mañana vamos a estar haciendo toda la gestión de lo que ahorita hicimos, ventas, etcétera. El sábado igual. Ya vamos a sacar el módulo 3 de ventas brutales. El domingo sí voy a descansar porque necesito dormir o hacer algo, un estado potente toda la semana y el lunes ya le damos y antes del miércoles reciben correos para que entren a Emprendedor Cervecero y va a ser a ventas brutales a Emprendedor Cervecero ya el sábado. ¿Vale? Muchísimas gracias a todos. Me da un gusto enorme haber estado con toda mi familia de Tribu Cervecero. Mis amigos son el círculo secreto. Mis amigos son el círculo de crecimiento cervecero. Ustedes lo van a entender cuando entren a Círculo a Emprendedor Cervecero yo les escribo para darle su regalo no los voy a escribir ahorita les escribo mañana ¿va? Y pues muchísimas gracias la verdad es que ha sido un placer haber estado con todos ustedes muchísimas gracias espero les haya gustado las sesiones espero hayan aprendido espero en consideración espero sigan la ruta vamos a aprender más les voy a platicar más de mi experiencia ya les platicé aquí un poquito de de cosas este muchísimas gracias a todos Saludos de Chile perdón si no no vi todos los mensajes es que de repente hay muchos y se me van ya no sé en cuál me quedé yo les mando un gran abrazo y bueno perdón por el problema que hubo al inicio siento que ahí perdimos mucha gente pero bueno es una lástima pero si estuvieran atentos los correos si estuvieran aquí bueno y yo no me queda más que decirles que me van buena cerveza porque las buenas y recordarles que las buenas cervezas son caras porque las cervezas baratas simplemente no son buenas adiós tribu cervecera nos vemos el día mañana gracias por estar aquí los quiero me encantan ustedes son mi familia vamos a seguir creciendo a hacer buenos negocios a ganar mucho dinero y sobre todo sobre todo a cumplir nuestros sueños y no frustrarnos por no saber cómo hacer vamos a capacitarnos y a tener ese poder esa espada del poder que te da la capacitación nos vemos en la siguiente sesión adiós tribu ¡Gracias!